Advertencia, el siguiente contenido puede tener elementos que no son adecuados para algunas audiencias, se recomienda discreción, este canal no promueve ningún contenido ilegal, todo contenido provisto por este canal es solo para fines educativos, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la hacen útil y no representan necesariamente el pensamiento del programa. Oye huele bien cabrón esa de, orale, huele rica, huele pues a la primera mota que te fumaste, como que la primera mota fina que fumaste que ya no era como panteonera, de esa mota siempre uno va a estar enamorado. What? Quinta temporada? No mames, si apenas pienso que llegarían a la primera. Ya te la sabes, estás en la ola 420, super marihuanos. ¿Ya estamos grabando? Saludo a Adriana Mora. Fíjate, mira que padre. Ay no mames, que padre. Ya nos vamos a salir del live para prestarle atención a las cámaras principales y este, y pues estamos en el capítulo número cuarenta y un, dos. Cuarenta y dos de la ola 420. Número cuarenta y dos padre, ¿quién diría? ¿Por qué se sigue oyendo, huele? Creo que es la mejor manera que hemos descubierto de presentar el podcast discutiendo y remembrando qué capítulo es, en qué capítulo vamos. Hoy es capítulo cuarenta y dos, semana cuarenta y dos de la ola 420. Estamos aquí, sus anfitriones, Di Yoga Fire, Di Yoga Fire y Di. Estoy bien malo, güey, tengo, se hacen que tengo déficit de atención, ya me voy. Trayéndoles un nuevo, un nuevo episodio, esta vez este. No puedo estar en dos pinches chingaderas, cabrón de huecos. Para parear y no perder la costumbre. Mira, lo único que puedo hacer es como, en el sex, puedo hacer dos cosas a la vez, pero, y ni me va a salir bien, o sea, tengo que poner mi atención siempre. En algo. Lo que es, ¿no? Y este es el caso, no puedo estar haciendo un live y la ola 420. Sí, ves tu celular y ves que hay. Ajá, y aparte estás, o sea, como dice la banda, se está repitiendo la. El audio. El audio, como por tres o por cinco, ¿no? Pero bueno, nada más será una probadita, ya estamos aquí frente a las verdaderas cámaras que, pues, nos interesa. Que son las del. Nos complace, este, hablar ante ustedes. Claro. Y traerles una semana más este, este contenido, ¿no? Oye, Midi, quiero contarle a todos los madafaquitos, obviamente el programa va a ser de otra cosa, ahorita que llegue el invitado. Nos vamos a poner un poco más, este, pues, no serios, pero más en tema. Vamos a entrar en materia, ¿no? Ajá, pero ahorita sí les quiero contar que, que tende hasta la tira, Midi. Sí, ¿a qué pasó? Sí vi que mandaste por ahí un mensajito en el grupo. Sí. Ya no quise yo como indagar ahí, este, aventar, ser el chismosito, ¿no? Sí, no ser la chona, ¿no? ¿Qué pasó? Saludos, saludos a Juancoque, Juanjoque Origel. Juanjoque Origel. Juanjoque Origel. Sí, es bueno para eso. No mames. No, es una tijera. Es, es, no mames, hermano. No, es un aliado, pero también puede ser un enemigo. O sea, pareciera que es un peluquero. A ese nivel. Si se requiere información, es con él. Él la, él la puede sacar. Oh. Le llega, yo la otra vez le dije, oye, güey, no mames, ¿cómo te enteras de todo? Yo aquí estoy en la Lela, güey. No sabía nada. No, es que mira, de una historia llevas a otra y ahí. Ah, o sea, sí. Me enseñó, me enseñó el salto, el salto del stock. El famoso salto, ¿no? De historia a historia. Hasta que llegas a la verdad. Hasta que acaba en otro país, ¿no? Ya viendo historias de otro país. Sí, es Juanjoque Origel. Juanjoque. No, la neta, sí, este, sí, no, diles, les digo que, pues no sé a qué se deba. Igual ya hubo algún recorte, no sé si alguien trabaje aquí, que nos vea en la Ola 420, trabaje para la corporación. Este, no sé si les hicieron recorte o algo así, ¿por qué? Porque quieren una luz, o sea, la banda anda sobresote. Andan bien sobresotes. Una lupe. ¿Pero qué pasó? O sea, no es la impartición de justicia como tal, el fin último. No, es, es, es. Es como un convivio. Un pásale, ¿no? Sí, un convivio. Pues, 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 varias cosas, hermano, así como que tuvimos dos altercados así, seguiditos, así, pum, pum. En una sola noche. No, no, en la misma semana. Ah, ok. Y también así como que caminando entre las calles, pues igual yo fui detenido, más de lo que siempre soy detenido. Fíjate que sí. Porque normalmente la libro. Fíjate que tienes razón, desde que ahora este fin de semana, no sé si recuerdas que contaban que llegó la policía a la afuera de la casa y del departamento, que hubo un momento donde había dos policías afuera. Entonces. ¿Cómo? ¿De tu departamento? ¿Por la rumba? Sí, es que sí se salió de control por algunas horas y... ¿Qué día? ¿El día que... No, la noche anterior, la noche de viernes. Fue lo mismo. La noche de viernes y, pero bueno, coincido en de que, mira, estaban hasta dentro del edificio, o sea... O sea, había dos... Tocaron la puerta, tocaron la puerta. ¿Cómo en el gabacho? Exacto, pero ¿por qué? ¿Por qué un vecino les abrió, güey? Claro, pues la mismísima, la correga, ¿no? Y pues ya después de eso, pues ya supe que vecino fue, fue el que fue a hablar muy cordialmente con nosotros. Después se le ocurrió que... Bueno, o sea, fue a hablar después. Al principio... O sea, como que dijo, es mala idea. Que chinguen a su madre, mejor le aviento la tira. Antes de hablar, él dijo, voy por la corporación. Fue por el corporativo, no fue yo. No tuvo respuesta y al otro día ya hablé personalmente con el vecino y pues todo bien. Pidió apoyo de unos compañeros. Sí, es que me comenta que abajo de mí vive su jefecita. No, pues que si la banda es una rumba. Se entiende, se entiende, ¿no? Sí, o sea, de repente... No, se apaga el radio en 24 horas. Pero sí lo hemos visto, mi carnal, que de repente, pues fue el año del snitching, ¿no? O sea, este año... Bueno, lleva dos años siendo deporte olímpico ya. O sea, ser la chiva, güey. O sea, como que todo lo del COVID y toda la campaña... Agudizó el snitching. Agudizó el snitching, ¿no? O sea, como que dijo, ah, pues... Lo normalizó, ¿no? Ajá, como que dijeron, está bien, verga. O sea, así eres un héroe. Es como ser... Estás salvando vidas porque estás poniéndole el dedo a tu camarada. Me recuerda mucho a la primaria. Sí, es el lame huevos del salón. Exactamente, el que siempre trababa la tarea de... Profe, no voy a revisar la tarea. Ya nos vamos, que les vaya bien. Dije, profe, pero no voy a revisar la tarea. Que tú decías, hijo de tu madre. Pues así ahora son todos, la banda. Sí, de este tiene fiesta. La tu vecino, es tu enemigo, tiene fiesta. Este, hay más de tres. Todo les molesta. Todo les molesta. Y más nosotros que vivimos en el centro. Pues ya no cabemos, carnal. Estamos unos sobre otros. Y diría... Uno sobre otro estamos que la otra vez me resbalé con una rata muerta. Imagínate. O sea, como si fuera una cáscara de plátano así de los Looney Tunes, güey. Pum. Pero era una rata muerta partida a la mitad. Ya chicharronada. Pues como que le fue mal. Yo creo que ha de haber sido hasta Stretch Shark el que la atropelló porque... O el perico porque íbamos... O sea, íbamos llegando. Estaba fresca todavía. O sea, estaba gelatinosita. Pero no estaba disecada. Sí, no estaba viva, pero... Pero no era un cartón, ¿no? Digamos. No, no, no. No era una milanesa. Aún estaba vis... No era una milanesa. No, todavía este... Estaba visceral. Sí, güey. El animal. O sea, somos demasiados, hermano. Sí. Y tú sabes que en el centro está toda la plaga más tendida de la ciudad. Está en el centro. O sea, ahí hay de todo, gordo. De todo. De la plaga. Hasta la plaga humana, ¿no? Principalmente. Sí, la plaga. La plaga de gente como nosotros, ¿no? Que venimos del Estado de México. Y ahí de Aferra. A instalarnos a la gran... A la gran capital, güey. ¿Viste esa madre que hicieron un día? Como pirámide. Fíjate que no he ido a ver esa mamada, pero sí he visto... Pero, güey, es como una réplica de la del Templo Mayor, dicen, ¿no? Pues sí, es lo que yo he leído. Yo la vi cuando la estaban haciendo una vez una madrugada. De sexy vaguita. Y que estaban llevando los plafones y acá. Pero no le veía yo forma. Yo tampoco. Yo lo que vi... No sé si viste una imagen que viralizaron que según ya la había pintado el sombra. De que la había pintado el sombra. Sí, sí me di cuenta. Fíjate que nada más le están dando ideas al sombra. Y si lo va a lograr, ¿eh? O sea, o sea... O sea, en cuanto sepa cierta como el hype, porque si te das cuenta de esas atracciones piteras del Zócalo... Están bien culeras, güey. Pues están culeras y pasan de monas bien en corto. ¿Y ahí qué pedo con el COVID, güey? O sea, qué pedo. O sea, estamos en... No hay tocadas acá. Pero hay esas mamadas, güey. De idea gratis, o sea... Si hay elecciones, hermano, ¿no? No lo entiendo. Yo veo las historias de esa madre, de toda la banda que va a verla, está hasta el huevo, güey, el Zócalo. Así, hasta el mega huevo. Obvio tienes que entrar según con tapabocas, ¿no? Ah, bueno. Ah, no hay pedo, ¿no? No sé, sí, vamos, todos. Ah, vamos. Sí, pues... ¿Qué ha sido lo más verga que la pista de hielo, no? El muso no no va. Ah, dice... El muso no va. Que el muso no va. El muso no va. Ese no lo topamos, la verdad. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo era ese? ¿Tú te acuerdas de fotografías con animales, con elefantes? Es una misma, ¿no? Es un elefante y el niño. Ah, no me acuerdo el chile. Yo tampoco. Pero están saliendo las imágenes aquí del muso no va. El muso no va. Para los que, como yo... Para que el moy no se eche la mano de ponerla. Sí, en corto la va a encontrar, googlea, muso no va. Elefante niño. Y va a salir en corto, la neta. Fíjate, qué loco es. Yo digo que esa es la chida, como la... Yo casi no le caigo a las atracciones del Zócalo, güey. No, o sea, no, pero ¿cuál sería la que tuvo un hype que sí duró y estuvo chido? Porque, ¿las albercas? Las albercas de Brad. Esa estaba verga, ¿no? O sea... Yo siento que esa sí tuvieron... No fue solo hype, sino decían, ¡a huevo! O sea, voy a ir acá... ¿Fuiste a las albercas, güey? No, nunca le caí, la neta. A ninguna alberca de aquella época de ninguna delegación. ¿Tú, carnal, alguna vez fuiste a la alberca, a la playa? A mí, la neta, los eventos que me gustaban un chingo del gobierno... Eran los, este... Los conciertos, güey. La plancha del Zócalo, no mames, me mamaban. Creo que le acabas de dar ahí al... Me mamaban, güey, los pinches conciertos. Claro, hermano. ¿Te acuerdas al que fuimos de Manu Chao, güey? Fuimos a Manu Chao. En ese concierto vetaron a Manu Chao de... ¿De aquí? No sabes, o sea, ¿cuándo has vuelto a ver a Manu Chao? No, pues es que se le fue... Un flyer o algo. Se le fue el oceano. Se le fue el speech, güey. Es que es, pues güey, es Manu Chao, ¿no? Pues es como... Yo no sabía que él estaba vetado, a raíz de esa tocada. Esa es muy chida. ¿Te acuerdas que nos metimos unas bolsas de cheve en los pantos, güey? Sí, güey. Acá como... Sí, como fajadas acá, ¿no? Como Michelin. Ándale. Vamos acá con... El hombre, el Michelin, ¿no? Michelin. Creo que me acuerdo que uno de nuestros acompañantes incluso se clavó en una bolsa un Reyes. No me digas, ¿eh? Que ya puedo... Por la época puedo imaginar quién fue. Seguro también se clavó un... ¿Un Pepe? Un este... Un piolincito. Piolincito. Pero sí, ese de Manu Chao estuvo chido. ¿Cuál más? El del Justin Bieber también. Fíjate, ese yo no fui. Yo ya andaba ahí de... Mira. ¿Ese hace cuánto fue, güey? Sí, me fui con la de Kanye West, así. ¿Ese hace cuánto fue? Pues ya estaba... Puta, ¿no? Ya tiene un verguísimo, ¿no, güey? Puterísimo. O sea, te hablo que todavía vivía yo en la PAPE. No, no, no. Y era como de esa época que eran las Inter CCH. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de estos datos por la compañía, ¿no? Que yo tenía ese día de ellos. Claro. El día de ellos, Tim Bieber. Fíjate. Ahora sí que pégate al micrófono. Sin albur. No, sin albur. ¿Sabes también cuál, cuál yo recuerdo que estuvo muy, muy chingón? ¿Cuál, güey? Una vez que fui a ver a la maldita vecindad, güey. Y que tocaban todos, ¿no? Todos. O sea, como que tocaba todo el rock, los estrambó. No, esa noche solo ellos eran como el acto fuerte y él como bandas que teloneaban. Ajá. Yo, mis mejores recuerdos que tengo son La Maldita, uno de Carlos Santana. Ah, ese sí estuvo chido. Uno de Roger Waters, que también estuvo cabrón. Pero el sin duda, el que más recuerdo así. Sí, el sin más duda que recuerdo así, lo que hicimos uno de Café Tacuba, güey. Que estuvo así, temblaba todo el tiempo en la plancha. O sea, Rola, 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 esa más en... Es como un temblor, güey. Es que Café Tacuba, poros hits, güey. Es el grupo más duro, ¿no? De esos duracos, ¿no? Sí, güey. Sí, yo sí. Sobre cualquier género, lo que sea. Es buena onda el maestro Rubén, tenemos la fortuna de ya poderlo conocer. Se puede estrechar su mano, ¿no? De poder estar con el maestro Rubén ahí platicando con su buena vibra. Es como de las pucas gentes que topas D, que es igual arriba y abajo. Y pues es un súper así. O sea, lo ves allá arriba acá emanando buena vibe y acá y abajo igual. Es la misma, ¿no? Ajá. No hay un cambio. No sé si en su casa ya se desconecte. ¿Quién sabe? No creo. Ahora sí que ya no sabe uno, pero sí. No creo, la verdad. Ah, se ve bien chido. Súper chido. Yo le, fíjate, me pidió su chavo una foto. Su morrito. Ajá, una foto. Le digo, te la intercambio con una. ¿Con tu jefe? Sí. Y fue una transacción. Papá. Win-win. Tuvo su foto y yo tuve mi foto. Una transacción fotográfica. No la subí ni una. Ya sabes qué. No, ahí la guardaste para recuérdame. Fíjate que yo. Para enseñarla, ¿no? Estás ya micheleado. Yo sí subí una porque me lo encontré. Me lo encontré, este, estaba yo comiendo precisamente con el caguasa. Andábamos comiendo y lo veo pasar y le digo a ese güey. Le digo a ese Rubén, güey. Este güey no sabía ni de quién le hablaba. ¿Quién sabe quién le hablaba? Es que dijo el Rubén su compa, ¿no? Sí. Un productor de acu. Y no, le dije que me paro y pues lo alcanzo. Así. Oye, ¿me regalas una foto, maestro? Sí, mijo. Y ya te quedó chido. Le digo, sí, está perfecta. También, ¿sabes quién es buena onda? El maestro Rocco. Ah, no. El maestro Rocco, ¿no? Pero bueno, el Rocco le late la rapeada y todo, ¿no? Pues yo estaba contigo el día que lo terrorí ahí en la laguna, ¿no? Nosotros con el Rocco, con puro Rocco. Sí, pues es que la lagunilla, ya dijimos, güey, que es como... El nuevo meet and greet, el nuevo punto de encuentro, ¿no? Como el Chopo hace muchos años. Ándale, es el nuevo Chopo a la lagunilla. Pero, ¿sabes qué? Pero sí. Sin culture. O sea, es el Chopo sin culture, nada más es el Chopo. Igual es, sí. Para echar desmadre, pues, ¿no? Es nada más como cultura mexicana, ¿no? En general, ¿no? Folklore. Pero sí, o sea, te encuentras hasta que no quieres. Seguro. ¿Verdad, carnal? Hasta que no te sacas. A quien menos esperas, ve, encuentras allí. Dices, wow. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, ¿no? Oh, shit. Pero, pues, muy divertido. Pero igual también es el lugar ideal para mandar un mensaje. Si tú quieres mandar un mensaje, ¿no? O sea, en realidad ni siquiera tú lo mandas, se llega. Sí, exacto. O sea, ni siquiera tienes que avisarle ni a tu banda, ni a quien sea. Que andas ahí. Porque de repente se sabe. Se sabe de volada. Con una historia que levantes, pum. O que te levanta, no, sin historia. Hasta sin historia. Como de boca en boca, ¿no? Ahí anda ese, güey. Ahí anda. Sí, güey. La neta que sí. La padre de la Lela. Saludos a la Lela. La neta es que a mí... Siempre se les ocupa. Siempre se les ocupa. Saludos. Ahora vieno para amar. Ahora vieno para amar, le dice. Siempre lo sé yo. Pero ya estábamos pensando en las máscaras. ¿Tú qué máscara utilizarías en la lagunilla para, pues, estar más tranquilo? Para fakear. Ajá. ¿Cómo de qué te pondrías tu máscara? Este, fíjate, es muy buena pregunta. ¿Sí? Es muy, muy, muy buena pregunta. Una máscara de Hugh Hefner o algo así, ¿no? ¿De cuál? De Hugh Hefner. De Hugh Hefner, de esas como realistas de vinil. Ándale, tipo de esas. De esas traerías tú. Una de, ajá, como la del Trump, pero que no sea de Trump, obviamente, ¿no? ¿Crees que a mí me sirviera la clásica de la nariz? Una. ¿Tú crees que me sirva la clásica de la nariz, este, con bigote y lentes? ¿Pueda? ¿Era de Grigüiri? Ajá, que era como una nariz con un bigote y unos lentes. Ajá, como Shoky. No, ¿verdad? Pues, sí. Esto algo más, este. Sí, quedaría, ¿no? O sea, sí, sí. Algo más, este, serio, como es la cámara. A ver, mira. ¿Cómo se llamará este personaje? Ahorita va a salir. No, es que ahorita va a salir. Mejor no hay que. No hay que flashearlo. No hay que flashearlo. No, ahorita va a llegar a ser un desmadre. Sí, exactamente. O un pasamontañas chido, como camuflajeadito, verga, o de un color verga, como azul rey. Vapeadito. A un vapeadito también, que anduvieras ahí en la lago con tu vape, pero serías el güey de la vape. El güey del vape, sí, no mames. No, pues el chiste es andar acá underground. Ah, pues si no te compras. Una careta de soldador. O te compras la máscara de un luchador de tu promedio. Ah, ándale. Y que tenga mata. Ándale, y dicen, ahí anda ese güey, ahí anda ese güey. Y ya pues, Faiq es un luchador, ¿no? Sí, Rossis. Sí, Rossis. ¿Quién fue ese poeta? No mames, el puro. Saludos al puro. No mames. Se bañó en el agua. Dirían los regios, se la bañó. Se la baña. No, pero se la baña cada rato, güey. O sea, se baña varias veces al día. Es como el señorial, haz de cuenta, güey. Es como los baños de la obrera, güey. Se la baña cada rato. Cada ratón. De hecho, ahorita yo creo que va a salir en forma de un enmascarado. Sí, a huevo. A la opinión, ¿no? Ya en el tercer bloque. Ay, carajo. Pues sí, para que verme y le inyecte un poco de vibra al episodio. Todos más de Pico está diciendo que tenemos dos minutos. Hoy anda muy callado. Porque anda... Y también el otro, la mole, también anda bien callada. Actívalos. Ahorita los voy a poner a parlanchear. No, trae un café. Trae un café. Abuelo. Trae un café, trae un vaso de café. Así como del seven. ¿Voy a sustituir la cerveza por café? Y la cerveza y más. No, pues... A ver si no te sustituyen en el intento. Exactamente, hermano. Acuérdate que cuando yo quise relajarme, ¿se acuerdan esos días de que dije, no, no, acá? Y vamos a grabar sobrio y eso. Y grabamos bien culero. Una grabación bien eriza, ¿no? Cuando le dimos sobrios a regrabar la música prohibida. ¿Cuándo le echó algo? La neta, güey. O sea, después dijimos, bueno, no se puede. Como al tercer intento nos trajimos unas pachas, ¿no? Unas pachas de tequila. Ay, oh, sí, ya con los tequilas uno. Nada, es cierto. Uno es quien es. Y la neta, uno se tiene que amar con sus claroscuros, di. La neta. Porque así como soy buena persona, soy un hijo de mi puta madre fiestero. Y pues fue parte de tu yo hip hop, pero no. Es parte de... Ya es parte de... Es parte de tu yo hip hop, ¿no? Es exactamente. Es muy parte de mi personaje del yoga. O sea, y pues ya se comió tantito al hugo, ¿no? O sea, perdón. Es como el venom. Anda, exactamente. El hugo desayuna frutita. De hecho, así me decía. Se va a la fonda. Y el yoga, pues desayuna una chela. Sí, o sea, el yoga se para, tempré, entrena y cura a las perras y hace vagina. Y hace feria. Ah, ese es Hugo, ¿no? Ese es Hugo. Y el yoga, pues desayuna cerveza. Ajá. O a veces ni desayuna. ¡Ah! Dice, dice, por eso le enseñé ya al Vic. Pero quiero saber a dónde vas. A dónde vas. Dice que va... Va a un entierro. Va a un entierro. Cuídate mucho. Haz esos bits, güey. Nos vamos a coronar con eso. Vete con cuidado. Vete con la bendición. Con carnal. Y sí, entonces el yoga, como que el yoga, luego, mira, Dios, Dios, Dios es grande cuando se aparece a las 6, 7. Sí, obvio. 6, 7 de la tarde llega el hijo de su puta madre, así como que con la sombra llega. Como un ghost, ¿ves que de la sombra salían unos huellos? Exacto. Así. Pero luego sí se levanta, sí. O sea, luego sí se levanta, o sea, Hugo se duerme y se levanta el yoga, güey. O sea, que eso es lo peor luego. Es que es cuando el yoga ya está cansado de estar guardado, ¿no? O sea, que si lo guardas, es peor. A ver, vamos a hacer un corte. O síguete, síguete, pues vamos a seguir. Pero se va a valer vergal. Mira. Vamos a ver. Uh, ya está, mira. Es verga. Exactamente. Entonces, desde cuando el yoga, por ejemplo, el Hugo se duerme, ¿no? O sea, sí, está cansado. O sea, yoga ya se cansó. Está cansado de todo. Porque yoga ya se cansó de rodar, ¿no? Entonces llega Hugo a salvarle la vida y lo duerme, ¿no? O sea, lo mete al clóset. Lo tapea. Lo mete allá a la cápsula de recuperación. Ya hace la china. Y, por ejemplo, pues ya desde el martes se está recuperándose yoga, ¿no? O sea, se recupera. Ahí está bien. Se recupera martes, miércoles. Y ya el jueves yoga ya quiere, pero romper la cápsula de recuperación, güey. Incluso desde el miércoles si ya se siente bien físicamente. Sí, o sea, sí. Si hubo buena. Esto tiene que ver con la alimentación. Exacto. Buena comida, buen sueño. No hubo un sueño y alimentación. Él dice, ¿qué onda? Vamos. Yo ya estoy. No sé tú. Yo ya estoy. Desde hace rato. Ya estoy incluso a la pia pedí una micha, ¿no? Es más, yo ya le escribí a la bata. Exactamente. O sea, tú estás en tu pedo, según. Pero yo ya le escribí a la bata. Yo ya te exqué. Yo ya convoqué a... Y es que está difícil. A Juanjo Queo, Rigel. Ahora a ti también eres parte de esos que... A veces me sucede de que, pues... A veces todos los fieles. Diego anda tranquilo, pues, de lunes a viernes, ¿no? O sea, casi entre semana, no solo. Y el di, pero cuando anda el di suelto. Pero pues ya cuando sale el di, pues, ahí anda, güey. El capo, ¿no? Anda, compra y compra cervezas, güey. Compra y compra chelas. Nosotros nos damos cuenta por la red social. Fume y fume toques. Nos damos cuenta por la red social que andas activado y, pues, te caemos. O sea, la neta. Sí, güey. La neta. El chile. Y eso que no soy mucho de grabarme en la peda ni nada, ¿no? O sea, de... No es que te estés grabando, hermano. Tú sabes que es el... Sí, que dices... Dices, ¡ay! Ahí está. Ahí, activado. Ahí, activadísimo. Voy para allá. Esto está sucediendo, sí. Sí, está pasando. Ay, va a pasar como el meme este de Black Mirror, ¿no? Va a suceder otra vez. ¿No? Va a suceder otra vez. Eh, ¿quién más? Pues, el Vic, ¿no? También es parte de los convocados muchas veces. Ya no tanto, porque... Anda más tranquilo últimamente. Es que es la única manera de tranquilizarse, hermano. Pues, sí. No es buena. Porque tampoco es bueno que te estén... Acá 45-ando. Corit. Ajá, y que por culpa de que no te 45-en llegando, tú... Según seas relax, güey. Creo que lo mejor sería ser relax porque tú quieres estar relax. Pero... ¿Qué es el caso de nuestro compa? El caso de nuestro compa. No, no, no digo por él. Lo digo por lo que decíamos de... Sí, en general, ¿no? En general. Sí, está... Entonces, es mejor como que... Vivirla hasta donde quieras vivir, ¿no? Y no pites hasta que choque. Exacto, y pues... O sea, yo decía la otra vez, dije... Me pregunté, dije... Hugo... Hace un zoom hoy. Así hace un zoom. Y ponme unas nubes atrás. Hugo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad... Vas a cambiar. Cada viernes... Digo, tienes que cambiar. Cada viernes sales a lo mismo y cada lunes... Te lo preguntas. Dices lo mismo, ¿no? De... El martes, pues, ya te integras, pero... ¿Qué dices? Ya... Todo el lunes estuviste preguntándotelo. Este fue mi último fin ya. Que dices, no, ya me puse bien feo hasta la lucha de cosas a mi carnal. Dices, ya estuvo, la neta, ya otro puto fin de semana. Me siento bien mal. Estoy bien crudo. Me gasté un chingo. ¿En qué? Me gasté... ¿En qué? Porque luego dices... No mames. Pero es como que en qué, pues, si las chelas no las regalan y uno pide una cada diez minutos, güey. Entonces, pues, ¿cómo que en qué, no? A mí, fíjate que, sí, no me doy cuenta hasta así como por el martes, güey. Que digo, ah, chinga, a ver, a estas cuentas. ¿Ya te acuerdas? No, pues, puse dos para esto. Luego fueron cien de un rojo. Y luego... Y luego... Me tocó la banquita de a quinientos. Ajá, que era de a quinientos y nos tocó de un cien. Y luego compré un pomo. Y luego, este... Y luego fuimos a cenar. Y luego vino un carnal y no tenía cambio. Y le dije, bueno, mañana te doy ese King Kong. Sí, este, cabrón. Sí, luego un King Kong, pero de putazo. O sea, porque primero... Porque primero... Es que así ya son las cooperachas de la banda, si te das cuenta. No, pero primero llegas, güey, y está la... La de Modio. Está tranquilo. No, está esa. Y en ese tiempo, o sea... Hugo, todavía está Hugo, ¿no? Ya es el yoga. Ya es el yoga, pero el yoga todavía le hace así, así como que abro mi acá y le hago... Sí, buscas uno de baja denominación. Todavía. Sí, todavía. Un Joseph Mary, ¿no? Sí, todavía. Un Joseph Mary of Big Turkey. ¿No? Dices, a ver. Váyanse por tres caguamas, órale, cien varos, chavos. ¿Quién va a ir por tres? No. Y cabañitas empieza también... O sea, el hockey también empieza bien relax, güey. O sea, el hockey empieza un poco más tendo, si empieza de a dos varos. Hombre, hielo. No, le empieza como un 100, un 2, así empieza, dice... Un 2. Un 2. O sea, le empieza con un 2. Hasta de a mano lo he visto aventaría. Pero... Vamos a echarle huevos, va. 500, pero ya, ya, si eso es el viernes. Ya el domingo. No mames, ya sacas. No mames, ya es así, quiñones tras quiñones, güey. 500, 300, 500. Un poco, o sea, él manda con ese. Pero yo no voy. Y ya se avienta esas... No mames, yo me encanta hacer esa, güey. A mí me caga ir por la cerveza, güey. Sale más caro no iba. Güey, yo nunca voy, carnal. Porque fíjate, si vas hasta... O sea, la gente que toma conmigo... Hasta luego los cambios te los quedas. La gente que toma conmigo sabe que yo nunca voy, güey. No me gusta, güey. No me gusta ir... No me gusta ir por las chelas, güey. O sea, yo... Yo ya no voy, dijo. No, es que te platique por qué. Que te platique por qué. Y él abrió la boca, ¿eh? Yo no lo iba a balconer. ¿Qué crees que le pasó? ¿Qué le pasó? Se le cayeron todas las cervezas así, las explotó. ¿Sí? No, mano. Perdió el dinero. Cuéntale, Vic. Pero hasta vamos a poder... Está rojo. Hasta se puso rojo. Está rojo el hijo de la verga, güey. Güey, es que yo no iba. Me la contaron igual que a ti. Pero cuenta la leyenda. Pues que se le cayeron unas caguamas. O sea, dos veces que fue, tiró caguamas. Una vez la mitad del encargo. Y eran viajes grandes, ¿no? De que tráete ocho, güey. O acá. Pum. Una vez ocho y una vez todas. Y después saliendo, los agarró la tira. Una se me rompió la bolsa. Ah, bueno. Sí pasa. Pinche bolsa. Sí, sí. Sí pasa. Y después creo que los agarró la tira. O acá, güey. O sea, tenía una salación en... Al ir a comprar la cerveza. También hay banda que es misionero. O sea, nació para la misión, güey. Sí, que sabe. El hermano va a fallar. Y el hermano no falla. ¿Y qué crees? Principalmente no se saca de onda. Un street. O sea, es de que... Sí, yo voy. Sí, es que pues... Que dicen, no mames, pues ya no hay chela. Y pues también, usualmente tienen mucha sed también, ¿no? Sí, normalmente están cediendo, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Pero si le dices, va, pues córrele, güey. Ya te estoy dando, no mames, también. ¿Quieres que vaya y me las tome por ti o qué pedo? Sí, no está bien, amigos. Ahorren. No todo es la fiesta. Sí, pues así se las garanjea la banda, ¿no? Yendo por ellas, no hay pedo. Pues también comparte uno. Se puede ahorrar mucho, ¿no? Sí, pero también si no te gusta que te manden, pues sí, llévate ahí un este... Pues un este... Unos cuantos cienes para... Y unos soldados. Exactamente. Pues bueno, mi di, ahora sí, este, pues vamos a cortar este. Sí, se puso chido ya al final, ¿no? Sí, igual y podemos adelantarle. Exactamente, ahí, ahí, ahí. El moelo cheque. El moelo puede checar, sino al principio puede poner... Que le pase escáner. Los últimos memes, ¿no? Del momento. ¿Cuál es el del momento ahorita? No mames, ando bien fuera de la materia meme, pero... Yo no he visto ahorita, ¿hay nuevos? Pues van a ir, vamos a poner ahí el, pues el más reciente. Pero que pasen así, bien de putiza, así. Sí, hay unos nuevos. Sí, pero no me acuerdo ahorita de que he dado al chile. No mames, se han dado muy cabrón en el agua, güey. Al chile, güey. O sea, para no acordarme del... Ni del meme, ¿no? Ajá. Ah, cuando mis compas van a mirar. Eso está chido. Ay, ¿sabes cuál he visto que ha estado muy bueno? El que traen de moda del RIS. El del RIS que... Míralo. Del comercio, del perdón, del capítulo que dice, míralo, comiendo... Está el Malcolm comiendo el RIS, comiendo sin cubiertos y el otro, míralo, comiendo con cubiertos, no como el señorito, comiendo como animal, no como el señorito cubiertos, pero ya... Hay una así de rápido, de todo, de todo. Y el que vi que me dio el RIS es uno que dice, míralo, este... Periqueando con tarjeta, no como el otro, y ponen abajo así, una imagen... Sí, pues cutre, ¿no? Muy, 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 muy cagada, güey. Pues vamos a así abrir la Ola 420, episodio 42. Este... Tenemos invitado. De lujo. De lujazo. Y nos vamos a un pequeño corte, pero regresamos bien en corto. Esto es la Ola 420. Regresamos. Yo no me quiero ir a casa, yo no me quiero ir a casa. Esta es la nuestra Ola. Estás viendo la Ola 420. En HD. A la verga. Estuvimos tan marihuanos que ya tenemos cuatro temporadas grabadas. Vete a la verga. Disponibles las primeras cuatro temporadas de la Ola 420 con Alemán, Muelas, Zipo, Ed Maverick, Adrián, Adán Cruz, Enciluca, Elistapa Rasta y muchos invitados más. Ya te la sabes todos en el canal oficial de la Ola 420. No, pues sí está buena la motita que nos rola la banda, que grabamos cuatro temporadas y ni cuenta me di. Como un perdón, como un te amo, como un ladrón, como un disparo, todos recibimos lo que damos, ante las dudas está el miedo, que da raíz de todo mal. Ando bien, marihuana, viendo la Ola 420. Estamos de regreso en la Ola 420, el segundo bloque, y nuestro invitado es nuestro canal Nimai. Nos acompaña. Así que ha ruido, hay un chico de güeyes hoy en la Ola, pero no ha ruido, güey. Es que, es que... ¿Sabes qué hace falta? Yo creo que... Es que aquí se arrojó. Fueron para allá atrás a ver este... A ver cómo iba la... No, es que sabes qué, no, yo he visto qué hacen, güey, como que... Luego se zafa el mármol, güey, de la mesa y le dan un... Como que le pegan, güey. ¿Lo acomodan? Sí, como que le hacen así. Ah, chinga. Como para que se asiente el mármol. Ah, o sea, porque no le pueden pegar un chingadazo duro. No, como chiquitos, como así. Poco a poco. Sí, poco a poco. Este... Muy técnicos. Ah, mira. Esos chingadazos son porque están cortando naranjas. Vaya, vaya. No era el mármol. Esos chingadazos estén porque están cortando naranjas. Qué mal pensado, güey. Mira, están cortando naranja en el mármol. Yoga Fire, eres una gente horrible, déjame decotarte. No, Yoga Fire, eres horrible. Por pensar así de tus colaboradores. La neta. Este, el beso místico está en la casa y se está dejando hacer ver. Sí, se siente. Oye, ¿te acuerdan el día que grabamos la ola en tu casa, Di? Se descontroló. Que el joque, el mezcal. Mencionen al mezcal. Ponlo, ponlo, hay que se vea. Obviamente, como ya no había chela, que ya nos habíamos acabado un mezcal. Como que él decía. Ahí hay una entrada. Denle promo, denle promo para que podamos abrir otro. Vamos a consumirlo. Vamos a promocionar este mezcal. ¿Qué quieren probar este? Nos ofrecía a los que estaban nuevos. O sea, le echaba a ojo al que estaba nuevo y decía. Este no lo han probado. ¿Qué decías, qué, güey? Juanjo, ¿qué origen? Se te acercaba así. Este no lo han probado, güey. A ver, va, sírvete uno. Y pues descorchó varios pomos que pues obviamente fueron. No estaban bajo. No, no se tenían previsto. Sí, que eran solo imágenes, ¿no? Sí, eran domis. De hecho, ya le dije. Ya le dije. No estaban presupuestados. No estaban presupuestados ni más. Ya habíamos hablado a mi canal y yo que nos trajeramos unos con agua. ¿Rellenista? ¿Los domis? Sí, pues como cuando en el video. Porque no crean que yo en mis videos tomo Genesis. Para nada. Es, es, no, es agua con refresco de manzana. Sí, con boncito de manzana. ¿No? Chingas. Entonces, por eso es extrapoma del chido. Y este, ¿cuál es el chido? ¿El aga, la extrapoma o el mundet al chile? Fíjate que el mundet da. Materia soda, güey. Yo soy una persona que no bebe soda. Pero alguna vez los ves. Yo tampoco bebo soda, pero alguna vez te diste. Sí, fíjate que siempre me extrapoma, ¿no? El sidral mundet de manzana se me hace. El perrón. El sidral mundet. ¿Te acuerdas con sacar una manzana verde con pal whisky? Estaba de un culera, ¿no? Sí, se te hacía la dorada. ¿O te acuerdas la dorada? La manzana dorada. Ah, sí, había una coca de piña. Parecía de esos chescos que hay en estaciones de traileros, ¿no? Que hay un chingo de cocas amarillas a la redonda. No mames. Que tú de chavo dices, no mames, güey. Se les cayó un camión de cocas de piña, ¿no? O una, no, una, bueno, una bandeja, ¿no? Se la acabó el sol, ¿no? Se la acabó el sol. Se la comió el sol esa coca. A ver, pues vamos a hacer una pausa. Bienvenido, seas carnal, la neta. Desde hace un chingo te quería mostrar a la ola, pero pues por una u otra cosa no se daba. No, pero ahora por fin vienes para acá, carnal. Preséntate un poco con la banda, dile ahí más o menos a qué te dedicas. Chido. Chido por la invitación. No, hombre, pues se ve que esta es tu casa, cabrón. Chido por venir. Los canales de, estábamos justamente hablando, este, afuera del aire. Este, 20 años ya, ¿no? De amistad. Sí, carnal. 2001, 2002, algo así. Nos conocimos. De volada, ¿no? 20 años de amistad. O sea, 18, 19 años. ¿Sabes qué es lo más cagado de esto? Que desde que conocí a Nimae, se ve así. O sea, yo ya me veo, lo mames, yo me veo más verdad que Nimae. ¿Será? Claro, tú te ves más grande que Nimae, obviamente. Súper, güey. No, mi carnal, neta, es un súper gustazo que estés acá. Para la pandilla que no sabe, los vamos a meter en contexto. Nimae es nuestro primer DJ. Desde que empezamos a rapear, fue la primera persona que al menos a mí me, pues me abrió otro panorama musical para mi educación como MC. Porque pues yo era, pues, yo era pendejo, pues, ¿no? Era pendejo para escuchar. O sea, y ya conocimos al carnal, como que nos educó, como que nos ofreció su amistad y era, aparte, pues, del DJ, ¿no? Era el único, en esa época, me acuerdo, él era, pues, el único que tenía unas técnicas, güey. O sea, de la banda, nadie más tenía unas técnicas. Al menos de nuestro, pues, de nuestro círculo, ¿no? Mi carnal tenía una torna, pero, pues, era una torna semipro, ¿no? Sí, de la que se ganó en el concurso. Ándale, era semiprofesional la torna mesa y él fue nuestro primer acercamiento como tanto... Con la música real. Tanto a ver un primer equipo, así decir, ah, con esto tocan los grandes que yo veo, ¿no? O sea, estas son las piezas que están siempre bajo las manos del DJ y, pues, yo las primeras sabes que las vi, pues, fue con, pues, con el, con el Nimai. En una vez, en la que, en aquel entonces, DJ y Gret. En aquel entonces. DJ y Gret, DJ y Gret. Que todavía la banda de esta. De aquella, de contemporánea. Ajá, me siguen diciendo, DJ y Gret. Sí, no, a mi mamá le costaba mucho a Nimai, ¿eh? Todavía decía, Gret, sí, sí. Ay, no, Gret. Ya como que cuando, como te cambiaste ya el nombre en todos lados, como que ya... Se fue. Como que en las redes también ya lo picó, ¿no? Te apoyaron, güey, pero sí en el Gret, ¿no? Así es. Totalmente. Muchos años, ¿cuántos años fuiste, Gret? No sé. ¿Un 15? Yo creo que sí. ¿No? No. Como unos 12. Como unos 12. Y empezaste con Hip Hop y ese pedo logo, logo, hermano, o...? Sí, 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 pues, eh... En el barrio, el Kabubi. A los dos, al Kabubi. Kabubi, ya saben. El Kamomi. Siempre me acuerdo de los cassettes, güey, o sea. Cassettes, güey. Claro. No mames, ese güey es un digger acá de la paca y de la cháchara. Hey. Y siempre encontraba CDs y cassettes, güey, ¿no? De rap. Ese güey nos abastecía. Siempre sacábamos la grabadora, poníamos la música y siempre... Y cuando empecé como DJ, eso fue. Después ya saben, ¿no? Me movía el tecno, electrónica, pero pues el rap nunca lo dejé. Ahí estábamos, ¿no? Y eso. Ahí, aquí seguimos todavía. La neta, sí, ese de mi carnal, el saludo es al Kabubi. Este, no solamente el Kabubi, bueno, todo esto se sitúa en el Estado de México, güey, ¿no? En Tutitlán, Fuentes del Valle para ser específicos. Nosotros vivíamos en Ecatepec, entonces hacíamos como un viaje de 40 minutos casi diario. Para juntarnos ahí con la panamata. Con un rato, ¿no? Y el Kabubi no solamente era que se encontraran las pacas y los... Güey, era el que empezó el swag, güey. Sí, cabrón. O sea, yo no encuentro ninguna otra... Y fíjate, el vato no anda ahí de mamador con sus vlogs. Y no anda ahí en las sneaker expos. Y sabes, güey, bendito sea Dios, nunca le picó ese mosco. Pero pues ese güey era el que se encontraba, pues que lo he visto, que lo diquis, que lo todo, ¿no, güey? O sea, yo creo que la primera vez que vi raperos fue ahí, güey. O sea, todo así como en los videos. Sí. Sí, sí, sí. La gente, todo un clan de culeros, 25 culeros. Vestidos acá. Bien raperos. Pero con todas las marcatas. Sí, sí, sí. Cruz color, Carcani, este... Todas esas pinches marcas de aquel entonces, ¿no? Están nosotros a pinche, no, merci. También veníamos recordando de esa anecdote. Yo creo que es un rato, güey. Es abstemio ya. Ya varios años. Pero de parero. Fíjate que Gred, ni Mike, no solo tenía unas técnicas, tenía un chingo de aparatos. música principalmente nosotros cuando llegamos ahí yo me llevaba mp3 mp3 que me prestaba verguísimas güey me llenaba una estaba el net md de pasión estaban los net md en ese tiempo y pues con un entendido más me saldría se cargaba lleno hasta grabábamos en una tenencia y ahí se grababa la voz y la la torna corría la pista aunque tuviera mi carnal y repetida hacíamos lo que podíamos todo lo que con lo que teníamos lo que teníamos si éste pues también quiero un shout out a mi carnal hikuri al bandalero al desmayes del bandalero trajeron un chico de música de canadá y cosas así y van del gabacho también está bueno pinche hikuri tal a la lucha tal la vida voy a ver unos días el cabrón igual están todavía en el sureste ahorita está en sanmiguel de yendo el nuevo tú no a veces vive tres el tulúm sin playa no sabía que el un simple y la carga de sanmiguel que tal esta vez a ver mucha gente chida vive y pues hay buena es un lugar como para que viviera mi canal el maría amarillo vamos a la montaña vamos vamos montañas a miguel allende es el beautiful justo el estilo el estilo sin playa y pues voy contar un poco a la banda como era antes wey ahorita creo que la era de la información es muy fácil descargarse mil cosas tener acceso yo creo que la banda a veces no se imagina que tan difícil era acceder al cerebro no ve bien cabrón sí pues es una de esas era las revistas que encontrábamos en en los autos servicios servicios que las ambas en las horas las agüero los mix ups a veces agua y pues también de caía caía vinila y caía música cv este era era complicado este cuando no teníamos el internet pero era chido encontrar como todas esas joyas no lo preservas mucho ahora ya es tan fácil adquirir lo que como que se le pierde un poco el el gusto que sea un pedo no sí pero igual está chingón o sea la era en la que vivimos si está poco más increíble yo estoy fascinado a mí me encanta y este es lo chido no que te adaptaste pues en realidad tú si te has como ido adaptando a cómo ha cambiado de las herramientas más que nada lo intentamos ahí y seguimos ahí seguimos nada pues pinche digo o sea imagínate la el cohete que era irnos a cuautitlán a tocar sí y teníamos que cargarle este hue las tornas y aparte los discos o los discos de tuyos y tu carnal web se necesitaba un crew de los de 9 no para mover a un dj si éramos un chingo en esa época si podíamos de gremlins aferrados no costaba tanto trabajo de eso era lo de menos de parte estaba bien verga bueno será no era como ir a trabajar no era muy divertido yo me acuerdo una vez que ya que tocamos con las tornas en el piso estuvo verguísima no creo que fue como por toluca ya ni me acuerdo bien pero un día que pusieron las tornas literal así en un pasto así no había ni una mechita no había ni dos tabiquitos y una tabla un polvo ahí una pinche algo para poner ahí las tornas nada sobre el piso güey si siempre rifamos fuera como fuera nos valía ver hacerlo que vieran que le dábamos verguísima estaba ese era el pedo no que vieran que le dábamos bien verde que traíamos tornas y dos dj sí porque huevos si traemos dos bueyes que hacían ruido en el campo también se acá se aventaba sus harácles en los los aparatos como tan constante de repente era como que no pero en esa época iba mucho este casi casi como ahora no para la ubicación ahorita te caigo no llegaba pero éste no mames también acorde una vez que no solamente nos rifamos así en el piso sino que también las primeras toquines chidos que yo tuve medio bien con público acá pues eran con estos güey escapó me acuerdo que una vez tocamos en el colmillo el colmillo ese estuvo me estaba acordando que está el legendario con las máscaras máscara de luchadores estaba ahí en vivo acá en los bits con el mp si las es como se llamó después el colmillo acuerdo sabe we alguien muy vago debes a ver aquí está saliendo que se llama el corillo tenía dos pisos estaba verde me acuerdo que mi carnal del chaneque se subió una mesa y se estaba encuerando o sea ver si no es que el carnet pues que se puso chido bueno sí que la banda no había visto como el aprecio hasta un live de gifé exacto un live totalmente todas las baterías en el mpc scratch es yo no era malo pero me da unos beatbox a veces y una razón que es medio raps unos pre-raps no no se crea de verdad le llamaremos nos movíamos ya tiene un rato mucho de agua es el colmillo voy a saber que hay más de los que no cuando murió y cuando murió el colmillo sí pues ya creo que ya fue pocos años de antes de que de que desapareciera y nos íbamos a todos lados en el bocho de la web nos valía verga web y web como que había hornas con disquipo con todo todo a la verga no todo que había ido a la verga que nos dejó tirado del bochito si se paraba se le empujaba sí 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 y hacer lo peor que podía pasar que no que se le bajaran la batería o que no se quedará sin gas fiel ya había 50 pesos y en ya sabía que decía buena manera que no haya pedo no para la gasolina ya que traigo todas las gracias que ganas y un rap no así épocas muy chidas lo que le digo yo también a personas que conozco y que a veces de repente pues piensan que mis dos amigos son personas improvisadas en este en el game y pues qué pasó no fuimos educados rigurosamente hay mucho este mucho trabajo de campo y hermano la narra es que trabajo esfuerzo dedicación obedecer reglas seguir instrucciones porque dentro de todo a pesar de que el hip hop es rebeldía y siempre hacer tu desmadre acá pues siempre tienes que siempre debes perdón debes de tener a alguien que te que te pueda que te puede alinear güey que te pueda alinear por muy loco muy rebelde y muy desmadroso y muy hip hop pero que vivas tú tu asunto debes de tener siempre alguien alguien a quien de aquí debes darte siempre la oportunidad de escuchar no o sea ni siquiera es que andes escuchando las opiniones de todo el mundo algo pero siempre la opinión de alguien que que tú consideras importante o que consideras que es buena cabeza para para las cosas que te enseñan pues en este caso justo con nosotros no de que sabes que puedes ofrecernos cualquier tipo de opinión así sin sin rebuscar la o hacerla sonar bien sino de que va a toques esto las casas y como que me da gusto no que digo obvio yo lo sabía sin que me lo dijeras pero de que cuando cualquier gente dice estos vídeos que es cabrón de sus vídeos aguanta no espérate de platico mira te voy a contar un poco que si nos aventó chido web está fácil de 10 años de nuestra amistad para aprenderles todo lo que pudimos intensivos intensivos sí pues es que éramos bien raperos me gané pero yo no seguimos si seguimos y es menos mejora es que día es y donde estamos hablando de la discoteca no pero no estamos aquí esté recordando y aparte es eso güey que luego la banda así también a mí luego me pasa más que al dino porque él tiene mucho trabajo publicado sí entonces tiene con que luego medio callar los hijos no es también o no entonces me pasa más seguro más seguido que como que piensan o que apenas se me ocurrió no esté coto incluso cuando de repente me meto a comentar como pues como rapper como queda páginas me va mal no como de a esto que caras que es o sea porque no hay ni discos tiene un precedente de todo lo que ando ahí diciéndoles por ejemplo ese momento no sé hay un vato ahora no lo que se llama saramay está de la verga no y que lo dije pero si lo pensé sube sus disc porque se dedica a tirar dice es un distraje el tracker no sube sus disc y los morros barras vaya barrida que barras vaya barrida y yo lo digo neta web no mames web no pues en méxico tenemos un estándar bien bien al bien barras grandes grandes barretos hay yo lo que le puedo decir a saramay no me conoces yo tampoco a ti pero lo que te puedo decir es le caes al tempo ese es tu talento que no te desea eso no es talento no es lo mínimo es al tempo eso es lo mínimo de la caída al tempo o sea en realidad nada más es eso y la gente oye que le caes al tempo y dicen para vaya barrida que le puso a elegante que lo que y no es cierto elegante que lo que estaba chido pero bueno no tengo nada como de eso y digo chale wey no falta gente acá de la que que sale acá a la defensa y el h siempre existe un justiciero la banda está metida en la justicia pero pues sigo en la nata innumerables eventos te acuerdan cuando nos iban a dar la madre los cholos padrísima esa ocasión se ponía duro que era la época más intolerante del hip hop hasta nosotros éramos eventos web no había un chingo te vas a los eventos no mames los más malos somos nosotros que me entiendes y ya no hacemos nada más que ir a hip hopear esperar que nos paguen irnos a la verga la neta antes si había hecho los y vagales en los si había gente que la te equipo pero moneaba y pegaba y robaban como no rapeaban chingón dejarte claro que era la vez de modo que con ellos aguado no y así era el pedo antes de ahorita ya no es así gracias a dios o desafortunadamente no sé ese día fue en el plane no artisapán en un billar de arriba en el abrevadero de artisapán nos iban a pero qué detonó ahí yo no me acuerdo yo no aquí hubo batallas de reggaetón así dijimos que nosotros llevábamos música o sea rap real no apto para putas pero pues no hablábamos putas para las mujeres si es que en ese tiempo la palabra veces se podría ser además utilizada para los manes o sea no le podrías decir a una mujer de huevos no de ninguna manera ahora menos pero bueno ahora no ahora sí está muy normalizado pero antes si no era era para no europeos como tu güey tu vato que rapeas yo era una puta si tú eres un vendido una baja pero se malinterpreta se salió de contexto y de control el desmadre y tuvimos que salir por patas también se gana por pies no mames nos estaban de aventando piedras al coche y pues traíamos acá el equipo traíamos un chingo de chocos que nos robaban todo sí güey 2 mixers 2 mixers 3 tornas dos mixers un pinche acá y no sé qué más lsu si va pero llevamos un chingo de equipo si los eventos la neta un chingo de hardware no entonces cero equipo de choque eso sí sí güey fuimos esa vez subimos y después hubo otra lo rapeamos tan padre que no se atrevían a robarnos sólo por el hecho de realizar mañana mañana me van a hacer una pesadilla este porque la banda si tiraba un distracto o sea si me robaste pero yo rapeo más ver el que tú y con eso te voy a seguir ganando si hay muchas anécdotas muchas anécdotas chidas locas de toda cual otra se acuerdan por ahí que haya estado así padrísima pues está esta chida creo que un segundo te de cuenta en un bar azul donde había batallas wey y nosotros pero sabes que igual era con la misma banda de hacer los mismos cholos y ese día había como como que nos rodearon bien cabrón voy así y me acuerdo que te acuerdas los calibre el en si sus taita el claro ellos nos hicieron como la la lina para bajar por unas taleras y nos sacamos me acuerdo que tu carnal traía el llamajita ese de los pads color de esa y las tornas lo mismo traíamos todo el cerrado es todo el cigarro no y fue lo mismo wey como que iba a ver y es que eres sobre los aparatos wey porque como quieran pues te das en tu madre pero ya no se van a quitar te las van a quitar no está bien culero y aparte te las van a quitar las van a malbaratar y ya nadie las va a usar como tú las usabas wey porque si le sacábamos jugo a esas madres absolutamente sin no había donde presentarse tanto ese jugo era lo malo por las fiestas de carnales y unas fiestas en villa de las flores de g8 fuentes del valle al chile por allá central a la una rapeada que conocían crímenes entonces si sería de respuestas saludos para mi carnal así es el día me peleé yo con crímenes así así empezó todo también creo que se dice de tocar yo lo falte yo dije algo del que él yo era muy op y entonces opiné no así como que dije algo y me refe de repente en voz alta ni dice se agarra el crimen dice un pendejo ahorita de rastas que del jedi no sé qué acaba de decir que yo vengo a demostrar que te dije a chulos tus huevos hijo de tu puta madre la david y yo empezamos con el izquierdo en un bar y después del escenario por eso fue o sea ya después ni más se aventó como un así y él tiraba beatbox y él escrachaba y se aventaron como un versus y ahí fue como el respect match el que lo pautó me acuerdo fue el tricks a ver el que le hablaba así una vez más antes de nosotros porque lo pautó hoy se mencionó dos veces hoy dos veces va debido a la época va tres veces cuatro pero sí sí me acuerdo que el que era bien de la época y con todo mundo se llevaba bien hoy es que tengo unos amigos es un pango que son bien buena vibra y nada más les andaba tomando una feria o algo ahí algo les andaba canton ya no un ocio por lo general era una dama no la que decía no es que tengo unos cuates bien bueno en acuacalco y era la novia de alguien saludos hijo de tu puta madre y este no yo fíjate que el padre con el trick se acabó bien si les conté cómo acabé con el trick no 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 sé que seguía yo les dije yo le dije mira nada más te voy a decir algo carnal si yo te pego aquella pues va a comprobar que soy lo peor porque tú eres pues dios no el ángel el héroe entonces si yo a ti te agredo pues estoy comprobando que tú tienes razón no pues no lo voy a hacer pero si te vuelvo a ver en un evento de ahí sí va a valer y ya se fue del pedro ya no tuvimos problemas prácticamente así sucedió el tiro sí pues ya así porque es que si no no iba a pasar estuvo padre no estábamos dando el wey no lo dimos el primer día de camino acá y pues wey tiene un chingo de rola es bien verga digo la neta es que en el bandido de reinosa creo que si el mundo debe de tener un vestigio de quién eres tú es con esa rola se puede dar cuenta de todas tus capacidades sea como que ahí es tu full de storytelling no sacrificando este complejidad este bueno y aparte la rola es una rola buena sabes no es una rodea ya la escuché y rima bien barga este carnal o esta verga la historia no la rola es buena se la puede hacer una y otra vez no es esta esa nos gustó mucho hasta el carro negro felicidades carnal como te ha sentido de ahora que la mancha ya me siento como hace rato las mismas preguntas estuve secuestrado como cuatro horas no te diste cuenta a la entrevista 6 o 7 que tienes que decir lo mismo todo el médico entonces de la segunda web que era lo mismo que la anterior y la tercera me confirmó y me di cuenta que así va a ser a la gente que no conoce tu movimiento del hip hop qué tal amigos cómo estamos estamos aquí transmitiendo en vivo para todos ustedes esta vez nos acompaña en vivo en directo con todos ustedes nos acompaña a ti de la home ground mafia cuéntanos y cómo te sientes cómo estás no disco saluda aquí a la gente de radio 44.3 me recuerdo saben aquí a la banda a los comentaristas de las olimpiadas pero que es boarding pero chingón que no sabían nada y no dejaban hablar al vato que sí sabía bueno quien fue fue veneno o quien fue a las olimpiadas alguien sabe quién fue a las olimpiadas es que yo me estaba mudando y mi tele estaba en una caja entonces no pero así el escorpión dorado andaba en las olimpiadas no sabía ni lo que estaba maravilloso giro si velocidad se la sacaban de la manga se quedaron el grado de complejidad pero había alguien se había y les había llevado al veneno al de decir yo creo que era espero que haber ahí en la fe de ratas que por ahí está saliendo quien el dato pero si hubieran llevado al canal veneno es como el indicado el que era de decir este al campos ándale también hasta varios pudieron haber llevado pero bueno pues no sé el de una vez del más media cagándola pero puede llevar al wiri wiri menos que no supiera de skate pero al hooligan al hooligan al hooligan fíjate hermano imagínate a mc dinero salimos al maestro sin dinero este que el boca en la ola no ahorita estaban conectados los que los mueven y este ya le dije que se vengan para la próxima estaría chido el carnal el chile se cotorrea es que apenas yo fui a su cancha es padrísimo hermano de lo más bonito que me ha pasado claro él no no me la he pasado bien en divertido mames yo creo que ya tiene ya va para el año güey que no me la paso no sea pero si está chido eso eso creo que creo que deberían de hacer güey porque si el skate güey fíjate yo jamás pensaría que ese pedo llegará a las olimpiadas a las olimpiadas güey pues era cosa de scumbags de vacos de vagos o sea tú crees que entonces al rato llegue el freestyle a las olimpiadas no digas pero a ti te gustaría a mí no me gustaría güey que el rap fuera un deporte olímpico sabes que estaría bien el rap es más que el break ya pasó de moda el break dance güey en todo caso no porque se requieren aptitudes físicas para realizarlo no pero el rap lo puede realizar hasta un gordo carnal o sea neta o sea un chaparro hue un alto o sea y en las disciplinas este si hay si hay si hay pedimientos físicos no entonces yo considero que el rap es dar que es como algo más intelectual que físico no importa el físico o sea y güey es ya y ahí está ya les ganaron la idea pero bueno quizá vean que la idea de reditúa tanto que digan esto más bien no lo llevamos a lo llevamos aparte como deporte olímpico oye te ahora que hablan de los olímpics vieron al equipo de clavados filipino no no mames güey la broma están pasando eso lo vi al que es al que sería que los en la alberca el filipino este filipino de filipino clavados en la alberca pero de alcohol no él está siempre en la alberca siempre está mojado es un filipino de un pala paquiao su primo de paquiao no así de que ese güey es primo de paquiao el amor está en el amor está en el está haciendo el amor vía telefónica pero te digo estos manes güey llegan y se avientan los clavados bien chistosos carnal o sea de espaldazo o no logran dar el giro o se dan a la madre pero lo avientan y se van a la posita bien felices los dos y se saludan como de a huevo puto ya paseamos ya cotorreamos unas rucas de otros países al chile estamos coronando y de a grasa papá se ve que les dijeron a ver ustedes no les da miedo no no les da bueno entrenan estas 23 semanas todo pagado y que se lanzan al chile nos faltan los de los clavados no es que yo juego chido al fucho nos faltan a rey a rey ojalá voy a dar un paseo pero así se ve aquí están saliendo y aparte ya sabes las calificaciones 334 34 así todas bien culeras yo creo que este no sé a ti que te guste hubiera gustado este participar en una disciplina olímpica además el que hubiera gustado que sabe no sé ninguna los 100 metros planos 100 metros planos tú de este salto con jabalina definitivamente algo acuático nada va por eso si era mi sueño yo si era mi sueño carnal michael phebsitt 0 y hasta que me empecé a marihuana y a escuchar hip hop pero bel phelps también es marihuana o sea pero en ese tiempo era acá te distraía más que concentrarte no y te acercaba pues a la vagancia cuantos años tiene fumando banda fue uno monta y cuando nos conocimos ya fumaban ya pero así bien bien yo creo que yo fumo que desde los 17 no tengo casi 20 años que consumar igual yo iba a decir 9 si yoga fire no pero si yo casi 20 años de igual yo creo que yo fumo como desde los 18 más o menos yo lo dejo intermitente por ejemplo está lo traigo relajado no sé si me voy a dar las tres al rato pero lo traigo ahorita relajado luego tengo más un toque no ya no güey ni de pedo pero en la casa siempre güey siempre güey o sea soy buen anfitrión sea llego y que hermano acá la mota en el frasco hermano hay de cana despachate despachate quieren ya se van quieren este como mitas que quieren llevar un toque acá por supuesto hoy en la mañana a las 7 de la mañana de hecho me pasaron a pedir un toque yo amablemente lo forjé lo forjé y se lo di a mi carnal carnal yo se querían agarrar sabes que quería el acá que que es que tengo bueno tenía o tengo no sé no si esa parte bueno tenía un altar para un familiar político y tiene una vela que se consumió para acá y le pusimos una chela que le gustaba mucho al señor paz descanse muy en mi aprecio lo tenía este y te había una chela güey ahí una modelo güey primero fíjate la primer modelo que pusimos fue de lata una negra modelo porque el señor en paz descanse la que furtada disfrutaba de la negra modelo y de repente la mole no la mole en su modalidad mole poblano ya ni la forma la forma de la ya la forma de nada más de que ya ni tiene forma agua morfa ya esa la desforma la de forma del agua para la de forma del agua como a las no sé 8 7 no ser temprano mañana y se la toman ido ya sabes yo no mames culero se toma la chela ahorita me la van a hacer de súper pedo ya sabes carnal no yo no mames total la de forma del agua fue y la sustituyó por una negra modelo de vidrio dije bueno chido hasta el jefe de haber dicho agua ya más verga sabe más pero entonces ayer el carnal que fue a pedirme el toque como que se le quedaba viendo a esa negrita modelo y si le dijo 90 vamos a la vida ya le estaba a hacer para que para que se le diga no fue consumida en ella y le vas a ver como una especie de plazada y si no no han de saber a ni madres no yo nunca lo he hecho ni no me atrevería a hacerlo pero alguien se ha tomado el pisto de las ofrendas yo sí me he comido la fruta de las ofrendas la fruta sabe igual la fruta sabe igual güey de rica igual de riquísima yo me he comido las tortas de una ofrenda unas tortotas de una ofrenda no sé si si no tienes spot no y andas con dos valedoras hablas con tu cantar que tienes pues le dices oye hermano pues voy para allá no te lleva donde leo una ofrenda está cubierto está cubierto el gasto si lo pensé fíjate que si pensé antes y lo tengo lo tenía totalmente contemplado pero bueno yo siento que los espíritus como su nombre lo dice pues si se les va el pedo bueno igual y puede saber igual pero ya no empede algo algo pasará vámonos con que ya no ponga jajaja quién sabe la neta vámonos con esa duda vámonos con esa duda al tercer bloque vamos a abordar otro otro tema muy importante de más que bueno es a lo que ahora se dedica a la ola 420 en hd y regresamos estás viendo la ola 420 en hd en hd en hd en hd en hd Ven a saque rolenando marihuana otra vez Con los peces en la ola con los peces Saque mochen rolenando marihuana como ves Con los peces en la ola como ves El lleno de mi flasca es el nivel que tengo de tranquilidad Tranqui me prendo todo el tiempo donde quiero y en cualquier lugar De la cama me paro a fumar Gota de ribotril con cereal Mantequilla verde en mi pan Menudo desayuno espacial Creo que ya me puse bien marcial Y solo fumé la mitad Siento como el humo se sube bien alto Desoporto todo mi cuarto Ahí está la nube flotando Relan saque rolenando marihuana otra vez Con los peces en la ola con los peces Saque mochen rolenando marihuana como ves Con los peces en la ola como ves Ando en la ola, ola Me siento webi, webi Tiempo de estar a solas Fumando con mi baby Ella se come un cuarto De un material deli Ya son las 4.20 Hora de estar crazy Poco a poco voy sintiendo que me voy Me levanto al lado de tocar a Dios Ando levitando sobre de un fractal Estamos stargazing Estamos stargazing Estamos stargazing Relan saque rolenando marihuana otra vez Con los peces en la ola con los peces Saque mochen rolenando marihuana como ves Con los peces en la ola como ves Ando bien marihuana Viendo la ola 4.20 HD Por eso no me relaje Estamos listos Ya estamos bien Estamos bien todos Perfecto, precioso, hermoso Pues este Pues como se decía En el bloque anterior Aguados 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 del licuado La verdad que sabes De una campaña del gobierno Que dice Cuida, dile que no al fentanilo Señores del gobierno No conozco a nadie que diga ¿Me vendes un pase de fentanilo? Béciles El fentanilo lo meten Como gol Exacto Eso es corte Como gol de Pues otra sustancia También muy dañina Pero si yo no conozco a nadie Que diga Oye, qué te parece Si hoy compramos fentanilo en la noche Oye, güey Voy a armar fentanilo ¿Con cuánto le vas a hacer? ¿Quieres caer a la casa? Ay, fentanilo Por favor Gobierno federal Está apareciendo atrás Bueno, no que no aparezca Porque si hay pedo Sí, no No, no Todo bien Además siempre es que No se burlen Es una burla No, que se informen No engañen a la banda Dale Yo creo que ya saben No sé Pero bueno Muchas gracias Sí Muy verga ¿Dónde está nada más? Porque no, no No entró De pedo Estoy todo gorilón, güey Están yo verga A propósito Dejaste una chamarra en mi casa Tu chamarra de Junto ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál no traen? ¿Cuál no tienes? A ver cuál Mamenita de la verga No te acuerdas A ver, dime, dime Acá como de Como vaquera Una Marlboro Una tipo Marlboro ¿Pero de qué material? ¿De piel o de mezclilla? No, de piel ¿De piel? ¿Café? ¿Café o negra? No sé ¿Ya sabes cuál? Yo no la traía Ah, bueno No, sí, güey Esa tú la dejaste un día conmigo, güey Sí, 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 sí Esa ¿Y soy yo? Sí, ese, sí Esa Esa que dices Esa noche Pero tú llegaste acá De Junto Con Ah, sí Con jeans Llegué todo de jeans Y La chamarrita, güey Es que sabes qué pasa, güey Que luego cuando me siento acá Down Downy Nada mejor que garrearse bien, verga, güey O sea, como que dices Va O sea, mira, ahorita Pues lo haciendo siempre, ¿no? Como que un pants o un short Así me topas Sí, como que entre más te produces Pues es que Te sientes más chato Yo ya les había dicho Que ahora es el Adam Sandler Sí, ¿no? O sea, me pongo lo que quiero Cuando quiero Aunque no conviene Cómodo Y aparte cómodos Pero hay veces que está bien verga andar incómodo, ¿no? Jeans Sí Botas Yo ya no los aguanto, mira, o sea, unos jeans, pero Una playera así pegadita Hace mucho que no Como de amic-me Sí, bermuda o pants Sí, bermuda o pants Soy de bermuda y pants Los jeans Los viernes Son mis únicos jeans que tengo Como ropa de calle, ¿no? En la escuela Ándale Y eso, a verlo, son como esos elastic jeans Ah, sí, como taxias Cómodos Ajá, muy cómodos Sí, no es un jean Como taxias Exacto Simula ser un jean Como un tipo jean Pero es más un Como joggercito Un jean Un jean O sea, pero ajá Pero tiene la forma de jean O sea, porque no No tiene como el tiro largo o así Pero ya no los aguanto Los de mezclilla, güey O sea, no sé Se me hacen bien incómodos Bien rígidos A mí me gusta la mezclilla pesada, güey ¿No? Japonesa O sea, pero no diario O sea, por ejemplo No me voy a salir a dar el rol Comicano al perico En mezclilla japonesa Cansa O hasta mezclilla nacional, ¿no? Así, aquí así como Ya ves que tengo como unos Ya ves que tengo como unos Acá de polluelo Aquí De gordito De hecho, soy O sea El muslito Un muslito como por acá Y ahí, no Se rosa machín, güey O sea, ya termina Eche un cagadero Llegando al cantón Así unas rayas Así como rojas ¿Tú qué es tu adugausita Así diario favorito? Este, no Pues favorito Chanclas, güey Bueno, pero Si vas a andar en la calle En la calle Pues un pantalecito así Igual, mira Mira También estira Ah, jales Es que sí Tienen acá Sí, están cómodos Es como elástico Sí, elástico Ya es Es como Sí, totalmente Es como Si es como Si estés en pijamita O algo así, ¿no? Hasta pega Aunque sí pesa un poco más Pero Nada, pero muy cómodo Fresca la tela Entonces yo muy verga Me fui sin chamara Sí, güey No mames Es que acababa de rap Te había entregado un verso, ¿no? Sí, me dejaste el verso Fuimos varias veces Al Kava Por como a comprar Kawamas Este No fui tarde Nos fuimos Sí, se acabó Como ¿Qué? O siete y media De la mañana Algo así, güey Entonces Sí fuimos como mínimo Tres veces Al Oxxo Y cada quien se armaba Una Kawama, güey Sí, pues Y te creo que sí Sí Así cabal Así Sin pedos Como normal Como medias Sí, como agua Como medias Como si fueran coronitas de Toretto Sí, pues Ya después la última Les dije Pues si vamos a cotorrear más Pues igual compramos otra Y ya dijeron ustedes No, pues igual Ya nos vamos otros En un ratito Bueno Pero ahí se quedó Pero bueno Vamos a armar otra Y si armamos Nada más como el último viaje Ya La última ronda Por así decirlo Pero ya era una ronda De Kawama por persona, güey Estuvo padre Sí Inusual Muy muchas revelaciones Bastantes revelaciones Y sobre todo Un gran convivio, ¿no? Precisamente Es lo que yo me Yo me quedo con el gran convivio Un gran convivio Como nunca Muy chido Pero bueno Lamentablemente Tuvo que darse la situación así Pero afortunadamente Pero pues salud No lo vivimos Y ahí está la chamarra Y ahí está la chamarra Y la gorra de los yankees Ah, mi yankee hit Es que cuando yo rapeo Uso feed Pues ahí la dejaste Entonces qué bueno Que hoy no vas a rapear Porque no está Sí, porque no está Uso corra plana O sea, con el bucket Me late a hacer traps Dale O cotorreármelas Y cuando vas a tirar Pero cuando voy a tirar Un rap A escupir Necesito una gorra plana De Nueva York Tengo mi Tengo mi ritual Hermanos O sea, no es fácil Que yo me meta en la cabina Sí tengo un ritual Incluso tiene que ver Sí, Gendes Este, activado Sí, sí, sí Andaba activado O regraba Mi vida Hermano, chicos No salió Y no salía O sea, para pronto Ahorita vamos a regrabar Unas partes que hicimos sobrios ¿Cómo ves? De plano ¿Qué opinas al respecto? No, pues como dice Cada quien Tiene su ritual, ¿no? Yo digo que ya les quedó bien verga Pero la quieren La quieren la versión borracha Entonces Les tendrían que poner Es que hay un Bueno Está bien para tener las dos opciones Y elegir lo mejor La intención La borracha Desde el momento Es que hay un señor Que sale en el disco ¿Cómo se llama? No podemos Se ha pedido a Muñoz Ay Se ha pedido a Muñoz Evito Muñoz Chachito Sí, güey Es como quisquilloso El hijo de la verdad Sí, como que dices ¿Y qué crees? Que todavía fuera el solo Pero tiene un segundo O sea, tiene el que le dice Sí, sí A todos Sí, sí Otra Porras Ese es el porras Alimenta su cigarro Y ya después Fíjate que ya los Y sí tienen razón Está desalmada O sea, necesita este Este, mira Pero el que va a grabar Trae un café No, ya no Ya lo dije Ah, no Ya lo canjeé Ya lo canjeé Ya me lo canjearon Ya se puso en modalidad Las tapas Las tapas españolas Ya llegaron Está bueno el místico, ¿no? Sí Sí Estaba Perdón Me agarré Este en pleno El lugar Me aviento el yoga Flame Sí, está bueno Besos suaves Mira Besos suaves Es para los joven Es para los joven Chulada De anuncio Pero que este Besos suaves Esos cálidos Porque esos cálidos Es de Cupriata Algo más Es de Cupriata Está más Este es el que dejó Este es el que Es el que te pone Está el pyme Que se le oyen Todos los putos años ¿No? No me pendejes Una vez más Me estás pendejeando Sí No Todo se queda Ya necesitamos tener Unos fans Para contar Este tipo de historias Sí Que se puedan contar Exacto Pero pagadas Y las cuentas Sí Pero bueno Creo que Haríamos un libro Sí No mames Yo quisiera hacer un libro Con múltiples personas Muchas locaciones Y localidades Siempre hemos tenido Un loquito también Sí Es que en todos los equipos Hay un loco Siempre Si no No es equipo ¿Quién era nuestro loquito antes? El alter El alter ¿No? Sí ¿Por qué? Que chica su madre Sí Es la momia Sí La momia Siempre ha estado loco Máximo loco del equipo Claro que sí Garnal No Dime al chile Te debo una Una chela Y una disculpa Team El chile Apenas hice de mí No está me está haciendo valer Mi prima Ya estoy aquí Donde es mi chante Garnal Shout out A mi carnal Como diciendo Mira con pedos Estoy vivo Que chica su madre Tu cobija Está me echas Estoy alivianando El pedo De este lado Es que se le cayó Una botella en tu cobija Wey diría Rick James Fuck your cap No diría Rick James A la mierda Tu sillón Wey Saludos a José El bastardo El Rick James La neta que sí Uno de los más grandes Censis que ha visto Parir Es la de las mejores plumas Que la nación ha visto Sí Que más yo admiro La neta Sí yo la momia También la admiro Fíjate que no sabía No sabía Apenas fue a mi casa A cotorrear la momia Qué bueno Que tal se la pasaron Muy bien Estábamos muy bien La verdad es que fue Fue festivo Festival hermano O sea se llamó El chiquimonia No sé Era como chiquimonia Pero chiquito Chingo de actos Y todos los géneros O sea tocó Duki ¿No? Tocaba ya rule Después Después tocaba Este no sé Petit Riverie O sea estaba Super variado Super variado Era un festival Y este Pero ¿Qué crees? Que se termina Haciendo noche De repente No sé quién Ah este Lulu puso un Un beat Ah no man Error wey O sea como que O sea como que Siempre Ella siempre pone un beat Que le latencia Ese beat está bien Verga Como para la peda ¿Sabes? Así de que pone un beat Y lo vibra Y la momia No lo iba a violar La momia Lo iba a planchar Y empezó Sí Relatos psicotrópicos No Pero toda la peda ¿Verdad wey? Todos No Y ya fue a ser pedo Ya me lo imagino Y de Y me vale Que me vean así No 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 como que Se espantó Le hizo así de Ay wey ¿Por qué todos dicen que no? Y alejes que mira Hay ciertas reglas Ahora la No rap Pues en la sociedad Para que funcione Claro No No rapies en la fiesta No rapies en la fiesta Ya no eres adolescente Ya no O sea no acabas de descubrir Porque nosotros cuando descubrimos Esta madre pobre de la gente O sea llegábamos Y era una party normal Y de repente Ponían una cumbia Y hasta casi en la cumbia No le quería dar wey La bolita de ahí a la esquina Echabas a perder toda la fiesta Estabas en el evento Y como según tú El que estaba arriba Valía pura verga Ocupaba su propio beat Para ser tu chiquito Con tus compas Sí, sí, sí Vamos a verlo Es como lo hacemos a todos Sí, la neta Sí Siempre fue Lo que está pasando Sí, justo venía platicando Con mi compita Javi Que pues ya después de algún O sea ya es demasiado rap ¿No? Esa es ese Espérate, ¿no? Espérate Entonces ahorita es La banda se desgrasa Claro Volvemos a lo de hace rato ¿No? De guardar al personaje Del hip hop Un rato Un rato O sea ya no puedes Todo el tiempo afuera La maleta Javi 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 Tus días vas a estar rodeado de Javi Eso Y Oh, y pensé que se lo había agarrado Javi Se fue Ahí se fue Mira ¿Qué hubo? Ahí está Ahí está muerto La hora 420 Entrenamiento Millali A mí me voy a entrenar No estuve No estuve nada Ni más Respeta a todas Las criaturas de este planeta Y creo que debíamos hablar Un poco de De eso, güey ¿No? De que para cuarto bloque, ¿no? Ah, sí, o sea que seguimos Con el barro Sí, vamos a seguir Exacto, sí Yo creo que sí ¿Qué corta? Vibras 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 Ya me quiero ir No, no, cuá, carnal Yo estoy muy bien Ya no sé Que vamos a grabar Pero cuá, carnal Ya me prendí Ya me voy a festear ¿En qué estábamos? Te estábamos diciendo ¿Qué nos quedamos? Que no engañaran a la banda, ¿no? El gobierno Sí Eso Eso No, no, sí Y luego, ¿qué más? Y luego de Ya ni me acuerdo, güey De repente hubo Las lagunas mezcales Las lagunas mezcales Hubo un parte A ver, ¿en qué estábamos? A ver A ver A ver el apuntador Un toque para que Para que se acuerde Mira, fíjate Ah, de que hay que guardar al personaje Hay que guardar al personaje En el sarcófago Sí, güey Oye, Di, tú no tienes un personaje Porque, bueno, es Diego Es Di Pero no tienes otro Como yo, Arturo el criaturo, ¿no? Que ya es más allá De que yo va a fallar Pues es que yo me Yo me transformo en ese Ya pones tu Mi casa, güey O sea, parece pedo Y yo digo No hay pedo En mi casa En mi casa No pasa nada Entonces ya es cuando Ese personaje se apodró De mí Aquí yo soy ¿No? Así de Como Yo soy aquel Del bar No pasa nada Como ese don acá Como el don De las Que presta el patio De atrás Para que tomes De la tienda O sea, que tiene una tienda Sí, sí, sí Pero que cierta gente Le dice Pásate al baldeo El día que fue El señor Me dice Oye Es que pues ya no más Oigo Que entran y salen cabrones, güey Y piñones Toda la noche, güey Y de repente abres la puerta Y sale la luz neón Como si fuera un putero, güey Pues también no mames ¿Qué quieres que uno piense? Y le digo Pues no piense nada O sea, no más Estamos echándonos unas chelas Y ya Y pues pocos luces de colores Pues eso es lo único Yo soy festivo Es lo único que está pasando, ¿no? Oye Me acabo de acordar ahorita De El día que nos presentamos En En este lugar Que está ahí Insurgentes Y Puebla Ah, pues Puebla, ¿no? ¿Se llama? Salapuebla 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 Que no Este Estábamos en el En el Camerino ¿Te acuerdas? Y que llegaron Que no nos querían sacar a todos ¿Te acuerdas? Me acuerdo mucho Ese día que nos presentamos ahí Con estos españoles No me acuerdo Como se llamaba Estos Me acuerdo No, no, no Pero es que tú no estabas Tú no estabas Tú no estabas Tú no estabas Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ah, ya sé cuál Ahí te va como hizo Ahí les va el yoga No me acuerdo Quién más estaba Creo que de aquí no estaban Sí, andábamos de tú Estaba la antigua Y nos querían sacar a todos Y nos querían sacar a todos Porque estábamos como 20 güeyes En el Camerino Y ahí estábamos Echando desmadre Y de repente suben acá los de seguridad Y oye, no A ver, ¿quiénes tienen pulsera? Y todos Todos traemos pulsera Y así de No, mami Si quién se las dio No, pues Pues quién da las pulseras Y luego le dice No, es que Es que no pueden estar Trabajos para tantas personas Y no sé qué Y el yoga le dice Güey Si sabes que somos raperos, güey Este es nuestro pedo, güey Y dice, güey Bueno Sí, güey Se dio la vuelta Y se fue El de seguridad No entendía que un rapero Pensaba que eran como Los grupos de rock, ¿no? Que les gusta estar Con su DJ Mira, piensa la banda Que uno va con su banco En el caso de tener Su DJ ¿Quién más? Tu manager Un runner Tu ingeniero de audio ¿Y ella? Y tu akaxia, ¿no? Y un kiobolas, ¿no? Y un El cámara Y el Y un Una compañía Sí, sí, sí Estabas tú Ah, tú estabas Ah, sí, sí Estaba Un chingo, ¿no? Es que yo siempre Y un barman Y traerme un barman Y un señor para el baño Y un señor Un señor con losiones En el baño, por favor Sí, no cabíamos Ya no cabíamos Ya no cabíamos Pero nos hicimos caber ese día Nos hicimos caber ese día Pero todo, todo era Fíjense, güey Que yo sí me acuerdo, güey Que todo, toda la gente Estaba trabajando O sea Por si Todos los generales del Kawasa Peñando una misión A toda la pandilla del SAE Neta ese Sí, chido Bien Rispado Rifadísimo O sea, teníamos a tren Neta Todos los chafos Sube los bajos Y puno Oyes Sube Las luces Bien El mejor Ladas que yo he tenido O sea, el día que cobre Lo que quiera Me los voy a hacer Oye, sabe Por los alumnos Del momento Hermano, te lo juro Hicieron un gran trabajo No lo dudo No lo dudo ¿Qué está pasando? ¿Alguien tiene Tiene por ahí Alguien mezcal? El mezcal Está ahí con Peri Ah, mira Te voy a pedir Por favor Una atención ¿Sabes qué pasa con el mezcal D? ¿Qué pasó? Calienta los 5 Sí Es muy padre Te pone este ¿Cómo dices? Te pones estivo Te pone mágico A ti que te gusta más Y tener un camerino O sea Lleno No te voy a decir Una peda O sea, porque yo sé Que tú no eres de peda Y estás desmadre Pero un camerino Lleno de compas Con los que a ti Te gusta estar O un camerino Bien tranquilo Para ti solo Y como tú quieras Y no sé Depende del evento Muchas gracias Papito A los compas Sí, siempre ¿No? Ya para estar solo En mi recámara Es que pues así Exacto ¿No? Es que quieres compartir El momento ¿No? Claro Para mí es una parte Bien fundamental De la rapeada ¿No? La vibrada El vibrarte O sea, porque Las mismas rimas Y la misma capacidad Que uno tiene La tiene en su casa A solas La neta O sea Es la misma capacidad Incluso En una zona Donde tú En tu pedo Pero Soy un señor En la casa El tío yoga Yo no puedo Soy el tío yoga Yo estoy grabando Raps en mi casa No sé cómo le haces No, yo sí tengo Yo sí lo hago porque Yo sí lo hago porque Por ejemplo Yo disfruto un chingo Estar en mi casa Fumando mota Escuchando los beats Que yo quiera Repitiendo las veces Que yo quiera Subiendo lo que yo quiera Poniendo otro beat Quitándolos Y me cago a los 10 segundos Sin como Molestar a nadie Claro Que esté como metido En mi coto O sea, ese es mi coto No es el coto mío Como para agradar A los demás Los que quieran estar ahí Saben cómo va a ser Que vamos a estar Pone y pone Y pone Y pone Y pone Y todos callados Estamos grabando Por favor Entonces la banda Que le gusta ese pedo Y lo tolera Pues chingón Porque se ocupa acá Esas vibras Y gente que lo entienda Pero es difícil La neta La banda Que de repente Tienes que estarnos callando A media grabación De cabrón Callate Grabamos Y de repente Ay, ya están grabando Un celular Oh, perdón 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 Y ya se sale Y sale a contestar su llamada Y hace un corte En barrio A mí sí me gusta Tener ese espacio Como para mí Y el camerino Sí me gusta tenerlo Con la banda Con la patilla Yo incluso Yo de los dos O sea, yo de los dos Yo sí soy de que Full camerino Pero full full Así de Quien me escribió Quien me escribió De mi banda De mi banda Y se reportó temprano Tiene pinche pulsa Dale verga Cuántas Qué pinches pedo Cuántos seamos Dale verga Y de repente es más Ya en la noche Oye, es que ¿Qué crees que dice mi prima? Que están allá afuera Y no los dejan pasar Y tú dices ¿Cómo que? ¿Cómo que no los dejan pasar? Vamos por ellos Chingada madre Que se pasen para acá Tras del camerino Y así como eso También nunca falta Que te dices Amigo, ya no voy a poder ir Entonces siempre hay un lugar disponible Para que Para el camerino Se abre el hueco Y el estudio Bueno, obviamente yo no grabo En mi casa Ni de pedo Yo siempre grabo aquí No, en el estudio De algo que me invite Igual, hermano O sea, yo quiero llevar Me llevo Me llevo al Juan Carlos Y me llevo A lo que llevo Al Filipino A los peces Al Filipino Y vamos a grabar Y no nada más voy a grabar yo O sea, no es que vaya a grabar el 1 O el 2 O nadie No, o sea Pero me gusta Todo acá De que lleguemos 5, 6, 7 Gües al estudio Es que es muy bueno Ajá, güey Yo así rapeo Porque lo que rapeo Casi siempre es eso Gracias, papito De eso ¿No? No, entonces Lo estás viviendo I'm down with my people Sí, I'm down with my people Están ahí Entonces tú rapeas Y rapeas ¿Sabes? Eso I feel you Sí, sí, sí Si no, no puedo O sea, lo intenté Hemos venido a grabar La música prohibida De arreglar Güey Dos, tres veces Güey Y todas se repitieron De arreglar Así de que Vamos en la tarde Porque Así me duermo temprano Eso no sirve Y menos cuando Ya habías hecho Una guía En otro estado Absolutamente Lado B, ¿no? En el polo opuesto Que había por ahí Las que se perdieron Totalmente En otra vibra Sí, sí, sí Yo fui parte Si no de muchas También del proceso Creativo De casi todas Entonces Casi las vi todas Güey O sea, si hubo Una que otra En la que yo no estuve Cuando se iban a grabar A Catepec Era cuando yo no Estaba como con ellos Pues en la música Y decía ya no mames Decía no mames Hasta allá, güey Bien colgado Hasta allá, güey Imagínate hasta Halostock No sé dónde más Halostock ¿Estás Pedro o Halostock? No mames Imagínate, güey Irte de aquí De Naucalpan Hasta allá Hasta Halostock O sea, ya lo hizo Ya lo hizo muchas veces Sí, no mames Si es que dices No mames Ya sé lo que dices Hasta allá Aquí también hay un micro Y una compu Aquí le podemos seguir dando Es lo que decíamos también, ¿no? De hacer la tecnología Y toda la era Ellos son mucho De estarse moviendo Tú grabas aquí Tú grabas allá Ellos son mucho De estarse moviendo Ya grabamos un aquí Es que miren Y si de repente Si de repente Sale un plan Y si de repente Sale un plan En otro estudio Vamos a ese otro estudio Y así Yo digo Pues ya estamos Aquí está el estudio Está todo No, mira La verdad es que A mí sabes que me late O sea, como que Combinarla, ¿no? O sea, está chido De repente Estás muy pinche profesional En el estudio Escribido Y estoy grabando Y de repente La vida está afuera Todo está La noche está viva Entonces tú vas a recoger Vivencias Testimonio Testimonio Sí, sí, sí Rimas O sea, vas por un par de rimas Un rato Porque vas y vives mamadas Y te vas a otra vez A otro estudio Y ya ahí la ejecutas Ya llevas algo Ya llevas algo, güey Totalmente Todo el pero Hasta las niñas Exacto Es a lo que yo A eso queríamos llegar No, ya no se hace No se hizo No resultó No resultó nada bueno Creo que perdimos Más de lo que ganamos Pero Pues el disco está, güey En esas épocas Pues también Volviendo a lo Ahora sí que lo anterior Siempre tenían Pues las sesiones De estudio llenas, güey De los que Éramos bien poquitos En esa época Pandémica Así machín Que nos juntábamos Pero todos nos juntábamos A grabar A grabar, güey No había nada que hacer, güey Y esta Si no te salías a grabar Un temita Pues qué hacías, güey Te quedabas en el cantón A ver, puras series, ¿no? No mames, güey En la pandemia Me vi más series Me vi todas, güey Pero no hay una serie chida Que no te Aprenderte el YouTube Y todo, ¿no? Pero sí, o sea Por ejemplo En ese tiempo así de que Ay, mira, esta Dicen que está buena Vikingos Toda Toda Disney Mínimo debes de tener Disney Netflix y Prime Son como las Y ya si eres acá Pues Disney 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 Y este A ver, espérame Oigan, ¿qué falta hace la música, eh, amigos? Sí Esto es completamente ¿Qué pasó, señor? El vibe Una musiquita No seas mala onda Pues es que el señor Algo, algo Estamos grabando el podcast Aquí en Terlomas ¿Y tú qué pedo? Pues está pasando Leve, ¿tú por qué? ¿Qué necesitas? Ah, pues déjame Mira, dame dos Y te regreso la llamada Va, aquí está el perico ¿Eh? ¿Qué dice? Voy volando, ¿no? Sí le decimos un carnal ¿Qué? No, pues ya voy para allá Alfred Alfred Hitchcock ¿Qué vamos a hacer, dice? Alfred Saludos al Alfred Hitchcock Saludos, saludos Pues sí, ¿no? ¿Qué onda? ¿Sí se va a activar la banda? No, no, no ¿Va? Los mis renaces Esquíbelo Saluda a la banda Pero si pongas unas ruedas De menos así No sean culebras Ahorita textea Vendanos un peso de YouTube Un pesito de YouTube Ahí está la bocina Bluetooth, papi Conéctate Perdónenos por esta falla técnica de audio No, pero es que se mata, güey O sea, el chile siempre la va a traer Sí, sí cambia el modo Es una canción Siempre se la ponga ¿Y por qué se nos fue? ¿Y por qué se nos fue? Es que yo me imagino que quiere Ya se puso, ya se subió a conectar Ya está conectando las canciones, pez Ya está conectando, pez Ya está conectando allá arriba el audio, pez ¿Quién fue? Ahí está Mira, qué padre, ¿no? Ya que padre Ni sé qué canciones, pero qué padre Pero bien, ya se escucha algo, ¿no? Ya fluyó Este, pues la neta que Pues ha estado muy chingada la plática De hoy Están diciendo que estamos como a dos minutos de acabarnos esto Vamos a regresar a un cuarto bloque Va Y no, que el más importante Pero el más sustancioso Vamos a De chacotear De chacotear Que si, Juan, que si habrá Y esto, que si lo otro Vamos a venir con un poco más de Sustancia Sustancia Para compartirles Porque así como Nos ha compartido Bastantes conocimientos en la materia También Los aportes que Pues que dejar aquí en el podcast Y pues regresamos, ¿no? Cuarto bloque La hora 4.20 Y hay un pelo en mi mezcal Hay un pelito en mi mezcal Estás viendo la ola 4.20 En HD En HD Llegamos a la rica Ay, el amor El amor, el amor Oye, hoy te vas a desmayar, ¿verdad? Hoy te vas a desmayar Está adictado, ¿no? Te adictaste como Dan Cruz Ando bien marihuana Viendo la ola Viendo la ola 4.20 Y mire, yo No Nada, hasta el lunes Se va hasta el lunes, ¿eh? Mira, los peces Los peces han intentado anexarme Con anterioridad ¿No? Que se sepa Y lograrlo Mi madre lo intentó Es más, un día le preguntó a mi madre ¿Verdad? Oye Que sea la solución Para nada Para nada El chavo no se va a componer ¿No? Va a ser peor No, todos Piensan que sí Ah, mames Vas a salir bien pinche mañoso, pues Vas a salir con unas mañas que ni topas de huevos ¿Para qué? La neta Nada más entra uno a graduarse Pura Soy un buen hombre A graduarse En las mañas callejeras, en los anexos Sí, de la maestría De una super maestría Es más, que tú no te sabías Y dices Ah Esto existía ¿Neta? ¿Cómo? ¿Así? ¿En serio? Si no es la solución Te vuelves un maestro de la supervivencia Mira Muñoz Si alguien queda mal Los últimos meses eres tú No me estés cagando al palo Ya se van a dar una batalla Ya se van a dar una batalla De freestyle, eh Hermano Yo no Se me hace que lo empanizó el culero ¿Verdad? Déjelo en la capa Nos pasa, nos pasa Nos pasa No, no, no Hoy definitivamente terminamos ese compromiso ¿Usted qué cree? ¿Se le descompuso o lo empeñó? Déjelo acá abajo En la caja de comentarios Pues estamos muy emocionados por el nuevo disco Nosotros también La música prohibida, papi La música prohibida Ya prácticamente corregimos dos versos Y pues güey Estamos a cinco rolas de terminarlo En la cuestión de máster y mezclado Ok La portada pues ya es cuestión de también de ¿Saber quién? Una sentada No, pues quién ¿Quién va a ser? Trot, el crito El crito siempre Muy bien, muy bien Si algo va a estar acá blientel ¿Sí me entiendes? Va a estar Va a estar acá Va a estar bueno Va a estar buena Yo no espero menos La verdad Ya lo terminamos hoy de Bueno, las dos versos que necesitamos Y lo demás ya Nada más en la semana con el Inge queda Perfectísimo Ya lo brillamos Entonces ya no podemos No sacarlo Discúlpeme que no me vean tanta alegría Es que yo conozco las canciones perfectamente de pe a pa Exactamente Lo que sí me provoca mucha alegría Es que pues ya Al fin ya tengan ¿Sabes que te va a dar el producto completo? A ver, me voy a leer el máster No mames Sí, ahora que grabemos los videos, cabrón Exactamente Eso me va a dar un chingo de emoción, güey Ya próximamente también fíjate Ya estamos a nada, ¿no? ¿Dónde empezar el primero? ¿Dónde? Estoy listo Pues podemos revelar a cuál va a ser el primero Ahí que le pongan un pi O sea, cuál va a ser su primer Con cuál van a salir, vaya Pues según hasta donde sé Dile al que te cuida Ese va a ser el primer lanzamiento O sea, vamos a salir con un requesón Órale Pero con fin Ay, ay, ay Bueno, ese sí ya no lo vamos a contar O sea, no, ayer en el en vivo Me dicen Póngale pipe Porque yo no quiero un solo Promo Este, no dice la banda No De seguro De seguro el reggaetón es con Felicilandia Voy No No, no mames No, o sea, ¿cómo creen que voy a rapear con alguien que no tiene ni código ni barba? Entonces varios se empezaron a preguntar por el señor Díaz Póngale un pipe Este, y en corto lo sacaba yo de mi en vivo Cállate, vete de Vayner No saben con quién David Vayner, ¿no? No saben con quién Está muy verga pues Con algo que se debe ¿Qué pasó? Otra vez ¿Qué dijo? Ya estuvo ¿Qué chismoso? Te está poniendo a tener Chismecito Eso me interesa Dijo, eso Me interesa Eso a mí me interesa Sí, déjale bajo Pero sí, fíjate que yo todavía tengo mis dudas Me gustaría hacerle con un afro Con un danzal Amás a mí Pero pues También Yo estoy en manos Ya se los he dicho Yo soy del pueblo Güey, qué chido Entonces le estoy dejando que el pueblo Esperaba que saliera con otra, ¿eh? ¿Con cuál? Yo con la que tú quieres No, yo Yo con la que tú quisieras Yo quiero Ya sé cuál Sí Es que había No, no, no Ninguna en donde No, pues más bien tiene que ser una donde Pues son ustedes dos en todas, ¿no? Yo creo que la primera Tienen que estar ustedes dos solos Obviamente Bueno, según yo Según yo A ver, ya ni sabe uno Ya no sé Pero bueno Yo lo digo como por cuestión de identidad Como por cuestión de la identidad del proyecto Yo La que ustedes Bueno, yo no la habido con fit Esa es la cuestión Yo me quedé Cuando eras Cuatro de ustedes dos nada más Que todas O sea, también Bueno, o sea Si el O sea, yo voy a poner Si en lo que terminamos Las otras cinco Se puede El fit no está grabado Salimos con otra Ah, ok Y ya tenemos Por ejemplo Ya tiene a su gallo Que es don Omar Salir con don Omar Y yo tengo mi gallo Que es salir sin piedad Yo pienso que sin piedad Es el Acá Porque pues güey Ahorita el afro Es lo que está sonando No me crean Sí, pues yo también creí Que esa es la que tenía Yo me quiero aferrar Vas a ver Me voy a aferrar Déjame Pues es que me siento Que tú quieras No, no, no tanto O sea, bueno Hay que seguir acá Con hijos de acá Es lo que la gente quiera ahora No, pero Pero también pues es la primera carta O sea, al final va a salir No es que no vaya a salir Es más bien con qué tú quieres salir Al final va a salir Esa madre, ¿no? Es como lo que yo Trataba de decir No como de que te valga verga Sino de que Pues al final va a salir Sea el número Que la quieras programar Va a salir Entonces se me hace un buen uno A mí sí se me hace un buen uno Un gran uno A mí también se me hace No sé Al dos, ¿qué le parece? ¿Tú cuál te gustaría salir? Va Pues bueno Ya ahí viene Dos meses ya está listo Oigan Y vamos a entrar así ya en materia En materia pinche chorcha Está chido la chorchita, ¿eh? Sí, me gustó Hasta eso empezó floja Pero ya está La boca floja O sea, ya está Saludos Saludos al aldito Platícanos un poco Hermano De Pues del Sistema de vida Que llevas ya desde hace Del modo de vida Que llevas ya Desde que te conocemos Casi, casi Sí, casi, casi O sea, creo que si nos llegamos A chingar unos tacos, ¿no? Sí, nada Sí, seguro Sí llegamos a comer unos taquitos Pero muy última Pero ya O sea, fue De las últimas Unos meses, ¿no? Sí Muy cabrón Sí, bueno Este, pues mi dieta es Estrictamente Estrictamente vegetariana Actualmente Nada de animales Antes era un poco más Flexible Flexible Lactovegetariana Pero ahora ya no Ahora sí Completamente Este Basado en plantas Yo lo intenté Pues sí Sí No, todos Nos pusimos bien amarillos Y bien flacotes Me acuerdo una vez que Este Perdimos todo el pigmento En la piel Tenía como tres meses Yo me desmayaba Cuando era vegana Cuando fumaba la planta No, la letra Tiene como tres meses Que le aprendí Me chirpeaba Y me tiraba un paro Güey Sí, comía bien Tenía como tres meses Que no comía carne Y un día No sé por qué Fuimos a la casa Del alter Más bien ahí amanecimos La casa del alter Del alter Sí Y dijiste No, si ya tengo hambre Me voy a chingar un tamalito Y así como se lo comió Vas para fue O los dos Nos comimos un tamal La manteca, ¿no? Ah, ve Vamos de dulces Que es que freso No, sin carne, ¿no? Un chingo de manteca, gordo Sí Sí nos fue mal Me acuerdo que me fue muy mal Sí, pues eso Adopté esa Ese tipo de alimentación O comencé a adoptarlo Desde hace ya Este año cumplo 16 años Sin comer carne Desde el 2005 Sí 2005 Pues ya saben Digo, ustedes bien lo saben Me metí como al vedantismo Y todo este rollo Este Me acuerdo el día Es más, tú De hecho te quería preguntar También desde el otro día Dime Tú grabaste el día de mi iniciación, ¿no? O el sí ¿Alguno de los dos lo grabó? Sí, creo que fue mi carnal Sí, sí Ahí en el San Miguel Chapultepec, ¿no? Ah, ahí menos Sí, a huevo Mi carnal lo grabó Pero no mames Esa cámara Ah, ahí estábamos Esa cámara se perdió Sí No sé qué le pasó Pero ahí vivían un chingo Pues no había forma de sacarlos La única manera Era como de pasarlos A una computadora Algo así No había compu, papi O sea, había cámara Pero no había compu Sí, pues desde entonces Ahí andamos Explorando Distintas filosofías Y así Distintas modalidades Este, hoy Hoy, pues también ya Estoy estudiando otras cosas También, ¿no? Para ampliar el El conocimiento Y todo este rollo Este Pues seguimos Ya saben, ¿no? Uno es este curioso ¿No? Uno es curioso De lo que pasa en el mundo En el universo En la vida Y en todo Entonces en eso andamos Seguimos descubriendo Cosas nuevas La neta es que No solamente En la parte musical Este es Ni Guru, Akil Ni Mike ¿No? Sino que también En ese aspecto De lo espiritual Yo pues obviamente No soy más mundano Que la chingada Pero Pero cuando he tenido Como ese tipo De curiosidades Como dices Siempre me he acercado A Prabhu O sea A explorar A eso Ya sea Con los conocimientos Véricos O con otras Filosofías Como dice eso Que uno sigue Como eso Absorbiendo ¿No? Y pues En realidad Lo único que se trata Es eso Como de mejorar Como humano Y como humanidad Al mismo tiempo Es como Mientras te mejoras A ti Mejoras tu entorno Con el ejemplo ¿No? Y le pasas la perla A la banda ¿No? A la banda Si estás rodeado De gente inteligente Que es perceptiva Sin fanearse Sin siquiera O sea Igual les dices Cuando pues no tenían Como mucha conciencia Pero ya cuando Cobra conciencia La banda Pues con tus puras Actitudes Puedes Pues dejar Un Dale por ahí ¿No? Si está de mínimo Grado de admiración Por mí O de respeto O de Como se lo quiera llamar Y Aprender Este Música Apanar Como eso Pues mira ¿Por qué no me aprendes? Pues este cigarro Que traigo A todos ¿No? Y al final Está mal Aprenderlo Material ¿No? Lo que se toca Lo que se escucha Lo que Lo que se ve Si no Algo más ¿Qué hay? Tú sabes Quien te lo heredo Así es Así es Así es Interesante ¿No? Este De hecho Ahí fue cuando me cambió El nombre Animai En esa iniciación Que fue Se acabó DJ Y se acabó Pero Ahí comenzó Ese otro Camino Ándale Al real Sí Pues teníamos un restaurante También La pandemia Este También Ah De hecho La primera La primera La primera La primera En video En video Este Se grabó Ahí Se puso En el comedor Mucha banda Que nos ve Y que nos topa Obviamente Ha comido En la Karma Vegan Ahí en La Juárez Pues aquí Está el responsable De ese sabor De ese flavor Junto con Pues el equipo ¿No? Y con la gente Que te hace Ahí como Encontraron el camino Igual En sumado ¿No? Pero sí Igual te pasó Igual que la barber Cabrón Lo mismo Las putas rentas Ya sabes Pues en la ciudad Pues es que Está cabrón Mantener un lugar Que no está generando No está generando Es difícil Es difícil Y pues Cuantamos Hasta donde más pudimos ¿No? Hasta donde más pudimos Exactamente Sí Ahí tenías Ahí tenías tu colchoncito Y después Te quedaste en el piso Total Sí Este Pues Pero igual Creo que Fíjate Lejos de O sea Pues hemos sido Siempre amigos Acá del Del NIR Este Salud Pero Esta vez Que Que emprendiste Este proyecto De la Karma Ya hace unos años Te topa Yo vaya En otros lados ¿Sí me entiendes? Así como que O sea Ya no tenía que ver Nada con el rap Con nosotros Con nada Sino que Realmente Tu restaurant Hizo acá Brecha Bien machín De repente Yo allá veía gente Que decían No mames Ni al caso Y la veía Y tu Ajá La veía Ya en tu Y yo de repente Conmigo Y acá Sí ¿Quién? El chico Este Peloncito Peloncito Con su zica Bueno ya no Tenerla Ya no Ya tiene unos años Pero la quité Este Pero sí O sea de repente Yo sí vi como de los primeros menús propositivos Bueno no primeros Pero sí unos menús bastante propositivos Nuevas alternativas Sí güey Y pues muy 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 comida rápida Así como Sí 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 De hecho De a partir de De hecho han salido un chingo como De nuevos Nuevos restaurantes Nuevas propuestas Sí hay muchos Hay muchos Muchos Muchas gracias A mí en lo personal me alegra Y me digo O sea La pandemia me Digo yo ya lo sabía Pero ya me lo confirmó ¿No? La mayoría de nuestra clientela Era no vegana O sea Era gente que Llegaba Que llegaba Y le gustaba el sabor Y se quedaba Y se volvían clientes Claro Entonces estaba bien chido Porque se estaba cumpliendo El propósito ¿No? Que la gente Pues viera Viera que hay opciones Chidas también ¿No? Y hoy en la ciudad Hay Hay Un chingo Muchas ya Y sigue creciendo De hecho La ciudad de México Tiene muchas opciones Muchas De hecho El menú vegano Nos llegaba mucha gente Del extranjero Diciendo México está increíble O sea Yo vengo de Francia Y no hay tantas opciones Como en México Y así de ¿Neta? La verdad es que sí Y sí O sea México ha crecido bastante En ese aspecto Del veganismo Y todo esto Y las dietas Basadas en plantas Bueno ahí está Todo un rollo Que ahorita me da Un poco de huevo A explicar Pero Que quiere investigarlo ¿Háganlo? El veganismo Las dietas basadas En plantas Este El vegetarianismo Extremo Y todo este rollo Digo Estricto Pero si Este Por favor Teníamos eso De la pandemia De la pandemia Y güey Y güey Era de que Estaba costeable Y es que estaba costeable Y güey Aparte es de lo que Una torta Güey Con una torta Tienes güey Fully loaded Y ya las papas Es porque te maman Las papas Pero no las ocupabas Sí Porque eres goloso Igual para compartir Para entre mesa Una kombuchita Una kombuchita La verdad es que Se la pasa uno suave Ahí Sí Pero pues bueno La pandemia No es solo barrio Esto si es una barrida Es culera Todo feo Y sigue estando Feo Sigue mierda Sigue estando feo Más que nada Por digo Tantos estragos Que dejó en negocios Si la economía Quedó bien golpeada Y todo este rollo Totalmente No hay reactivación Al cien por ciento En la Pues en la En la manera En la que corría La pyme Para la pyme Que la pyme Es la que Sostiene el país Sostiene el país Le dieron a su madre Bien machinco Sí Gacho Gacho Y pues no fuimos Los únicos Que a poco Que se sentaron A todos nos ha puesto En la madre Sí El compañero Bailó Pero Incluso empresas Chonchas también Pues tú también Pues bailaste con la tienda Güey Bailó con el restaurante Güey Y el que no bailó Con algo Bailó con otra cosa Güey No la gente Que se Que perdió Que perdió familiares No O sea tanta cosa Gente que se divorció Gente que se Sí Que se volvió loca Que se conoció Gente que se volvió loca Claro Entonces Está tan nebuloso Sí Muy 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 nebuloso Y este Pues no Sería como Meterme el pie ¿No? Y meter como dicen Por ahí Dinero bueno al malo ¿No? Exacto En estos momentos Sí Pero más adelante Porque a lo mejor Puede que abras Te cambia el semáforo En el momento Que más te lo esperas Y todo tu esfuerzo Un sacrificio De ahorros Y se fueron Las variantes Y a quien le reclamas Tú fuiste quien decidió Arriesgar por ese pedo Sí Es de culero Porque el uno Competejo eres tú Sí la neta güey O sea a quien le A quien se le haces de pedo A nadie Y rompiendo más verga Y es lo más verga Es de esas verdaderas lecciones Personales ¿No? Que dices A quien le reclamo O sea A quien le reclamo No yo fui Esto es mi Es culpa de mis actos O consecuencia buena Logros De mis actos Así como Pues ahorita Pues poca banda Logro coronar Más bien fue época Sí poca banda De pura para abajo Sí fue Fue la gran mayoría ¿No? Que nos dio para abajo Pero bueno También en esta pandemia Sacamos un disco De unos tracks Que estaban ahí Cierto Háblanos de eso Háblanos de eso Estaban guardados Y este Y el Asgard Asgard Saludos Asgard Saludos Asgard Este Una de las cabezas duras De las cabezas más hip hop Que hay En México Es la capital La huevo Sí pesado Comenzó este Este onda Del monzón hip hop ¿Quién es el monzón hip hop Para que la banda Que nos Yo sí sé quién son Pues pero Es Asgard Es este El Juancer Eh Tú Yo Magú Ah no mames Magú 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 Del demente Un LP Un LP No de Carranza Un vato del norte Ahora no me acuerdo Cómo se llama Es conocido como En la onda de las batallas Es bueno Sí yo también no lo topaba Pero Está chido Está chido Por ahí acaba de salir La semana pasada El LP Son dos tracks Nada más Este Y ahí tienen varias cosas Hay varias cosas Guardadillas Que van a salir En la pandemia salió Pues sí Más bien salió Todo ese material Que fue lo bueno Que dejó la pandemia Por esa parte Productiva De este lado Sí güey Estuvo bien eso La neta Que aunque En el hustle Valió verga En la música Pues güey Nosotros estuvimos Todos los putos días Metidos en el estudio Haciendo putas O sea no todo No todo ha sido malo ¿No? O sea Ha habido Ha habido Cosas que O sea Si has tenido que Soltar algunas cosas Pero Para mí En mi caso Y creo que para nosotros Lo único bueno Ha sido que Pues que hicimos El deal más grande De nuestra vida Hasta este momento Hasta este momento Ha sido el más grande Y creo que pues ya Qué más puedo decir Que No ahora sí Que no nos fuimos lisos Güey En lugar de O sea si perdimos Y todo Pero si lo pones En la balanza Pues quizá No perdimos O sea no fue No todo fue pérdida Esa es la palabra Y siempre Le escribo Al yoga Me da un chingo De gusto Felicidad O sea Porque güey Yo he visto Todo el proceso Güey No O sea Todo el proceso Aventuras en pañales De que éramos Los rugrats Sí Cresencios Nos topó bien Cresencios Entonces me da un chingo De gusto güey Ver como lo están logrando Felicidades Felicidades a toda la pandilla Güey A todo el equipo ¿No? Homeground A toda la banda Sí se juntó Un gustazo Un pinche gustazo Enor Que estés aquí Con nosotros Que hayamos podido Platicar Después de Tantos años Que igual No habíamos tenido Este lapso Sí Porque igual Nos veníamos en el evento Yo pedo Este güey pedo En el mood De que voy a tocar Espera me voy a tocar En media hora O de que me voy a subir Tú a tocar Todo más así ¿No? Creo que hoy sí Tuvimos la chanza De aventar Al mundo Porque pues igual Yo con Aventar el cassette Para atrás Trato un chingo De estar Como que estamos En contacto Claro Siempre estamos en contacto Permanente Pero Sí de repente Está chido Que los madafaquitos Toda la gente Que nos sigue Se sepan el corrido Sí a huevo Porque ustedes eso Piensan que acá Que fue de Pum Juan No hay nada Detrás Que lo respalde Hay mucha chamba Hay mucha gente Mucha gente Está chido Que se den cuenta Mi Diego Y pues Y para nosotros También es un gusto Traer a gente Como tú Que aunque no tenga Como un Pues un spotlight O el reflector Sobre de ellos Todo el tiempo Que no por eso Es menos o más importante Pues la persona ¿No? Yo he aprendido Muchas cosas de ti Muchas cosas de gente De tu generación Y no me Me llena de orgullo Decirlo Más que O sea Lo digo con orgullo De que pues bueno He aprendido de gente Que conozco Que tiene una mentalidad Diferente Que viene de otra época Que viene de aprenderlo De otro modo Que viene de valorar La cultura Y la música Desde Desde otra perspectiva Entonces pues muchas gracias Por habernos acompañado Carnal A nosotros nos place Y nos llena de gusto Haberte tenido aquí Ya saben Ya saben quienes somos Este Si tú quieres agregar algo Pues Un placer Un placer No pues Este Sigan en tus redes No sé Ahí están Ahí aparecen las redes Ahora sí ponlas muy Ahí nos este Siguen ahí Ahí están Cositas a la antigua También todavía Con el NPC Haciendo scratches Y compartiendo Veganismo Esta información Y todo este rollo Que viene bien fuerte También Eso La neta Ha sido una ola Muy chingona Pasado por varias etapas Y pues la raza Al final es eso Como que a través De cagarse un poco De risa O curárselas Pues se lleve Ahí unas perlas Al final Sin querer Les quedó algo chingón Y eso esperamos Allá en casa Igual que les haya gustado Mucho este episodio Número 42 De Lola 420 Con Imai Y esperen pues ya El siguiente El 43 ¿No? El 43 Nos faltan 43 Y ahí viene la música Prohibida Y ahí viene Hay mucha 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 Prohibida Que está Bien Es la música legal Pero prohibida Que viene mucha música Para todos ustedes No se me desespere Pues No se esperen en nada En particular No se esperen porque la escuela Porque esto Porque Ahora sí que péguense Como becerros a la teta ¿No? Le aferrense Es aferrándose Y tarde que temprano El tiempo Termina resolviendo Y acomodando las cosas En su lugar Aquí está 420 Cabrones Nos vamos Nos despedimos El es Nimai Yoga Fire Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima semana Como de poco Chau Gracias a todos Chau 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 Chau